Gracias. 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 ¿Por qué llegaste? ¿Cuál es tu problema, güey? ¿Cuál fue la providencia? ¿Y qué removió, hijo de tu puta madre? Pero bien vergas, es que el salmo dice chingas a tu madre. Tú y este Mateo, hijo de la chingada. Venas para la pinche actuación, brujacitas de la chingada. Le hacen que chingan y le hacen que le hay. Y si me duele, no te dolió, culera, si no, no lo hubieras hecho. Ah, mira qué verga. Ya después del hecho, el sufrimiento. Ahí está el programa, léalo. Bien verga. A su pinche madre, vieja loca, descompuesta. No, me está pidiendo la ayuda, yo se la voy a regalar. Ahora vengo de caritativo, hijo de la chingada. Así lo dice el programa. Ayuda, pues se me están... Se practica la utilidad, culero. Hombre, yo no doy la noche, mi nombre es Alfonso. Yo soy alcohólico, me dicen Poncho Elgueñas, el mito de la perfección o el dolor agudo es mucho culero. No me quieren. No debí de haber llegado. Pero dicen que, fíjate, cómo me chingó a un grasa la banda. Yo no tengo perra. Es terapia, no pega el chile, nada. Víjate otra para que de veras me vaya y así como diciendo, vale bien, bueno, así le dieron y le atinaron al clavo, ¿no? Pero las mismas de Doña Pujitos, Doña Tranquil. Chingues, son un capítulo de Rosa del Badalupi con eso, la diva, la diva. Es que no mames, se agarran de todo, pero no de verdaderamente del dolor, pero que verdaderamente te duele, güey. Se agarran de otro tipo de actores, cabrón. Fíjate, yo cuando llegué a la doble A, que hace un chingo de año, o no me encontré este tipo de escenarios, o no me trataron con la punta de la verga, y con la cruel y dura indiferencia. O sea, que dice el programa, pues, desde ese silencioso y no había partes de sensiblero ni barato, hijo de su puta mal. Fíjate que, ay, hijo de su pinche madre, como sugerencia a segundo paso, desprende que van descargando cosas que no son tuyas, fue voluntad de Dios, güey. Gente que yo también la padecía por ese lado, pues yo no conocía de mi enfermedad nada, la banda, pues imaginante, chavo, 23 años, guapo, verga, pues, chinán. Ni, no, no, ¡no, no! 23 años, si entro malo, ¡newenda, niñita! ¡No, chingas a tu madre! ¡Ya de viejo pótate a la verga! Hasta ahí te van a querer enterrar, hijo de tu puta madre, ni más por estar de lossi con, hijo de tu puta madre. Dejo de apoyar a los compañeros que estás abriendo, el crucito a los puro pendejo. No sé ni cuanto tiempo lleves, hijo de tu puta madre, pero sobriedad. No hueles, hijo de tu puta madre, si ese borracho seco. chingue usted a su madre, yo no voy a jugar al coliquín culero, quien le dijo, ah pinche depredador culero, si está viendo que la compañera está en su dolor, porque verga está haciendo mofa, quien eres un culero, quien verga no, libérate, si no te has liberado tu hijo de tu puta madre, seguro ya les voy a haber caminado para el segundo paso, no más capaz que el fomo, pero el defecto ahí está culero, que verga, me decía mi padrino, no, me decía yo al viejo, pues yo ya estoy convencido que no voy a beber, y después vino la pregunta de los 64 mil, y de aquí a donde vamos ojete, y me decía el padrino, esa respuesta no la tengo yo, así está este culero, yo ya estaba convencido a huevo, o sea, ¿crees que le pinche al colme si me hizo caricias? no, no, a verga, hice el programa astuto, desconcertante, acérrimo y burlón, y yo con la copa en la mano, era un desmadre padrino, vaya que era un desmadre, nomás ve la estampa, y en ese tiempo oh chaparrita, te vayas a venir hija, eso ya no es mi responsabilidad, no, 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 mamela, creo que se enamoran de los padrinos, que no lloras quien te tocó, eres hija de Dios, no del padrino asaba de guerrero, si, pues al final de cuentas es terapia, se llama psicosis y locura, peligro y caos, quinto capítulo y todos somos parte de Dios, no es solo caos, todos tenemos la perversa enfermedad del alma, fíjate que es de poca madre él te abrí y escuchaba por eso cuando me atacan por la espalda y hablan de mí digo, este güey está haciendo su cuarto paso sobre de mí totalmente sí, es cuando escuchas a la gente con sus malestares, con su pinche compulsión y su alergia y con su pinche cola, es su cuarto paso y que nosotros ya lo fuimos a escribir no mami y no estaba el coordinador, de 4 a 6 de 6 a 8, hijo de su puta madre y tú con el culo en la mano te decías, ¿cómo puede ser posible? hasta los cuatro me voy a tener que bajar me dice el sexto paso que la demora es peligrosa y tú ya no tardas hijo de tu puta madre gracias a la banda de verdad ¿cuál es el tema? ¿no es el que hablabas maliñas? ¿de 30 y no sé de qué? ¡ah cabrón! ¿y esa dónde se encuentra? ya, para hablar de eso pues yo me puedo imaginar o es el tercer paso o es el onceavo paso, ¿no? porque el tercer paso de cabrón de poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios pero cuando la pones al cuidado del egotismo chingaste a tu madre fíjate cómo la naturaleza en el cuarto paso se revela, mano yo no te vengo a dar la clase no, no, no para que no empieces a decir joder, pinche madre es bien pasado de ver ayer me tocaron igual a otros culeros como este acá agitando a la banda ¿no? moviendo y decía huele a miedo no, no huele a miedo hijo de tu puta madre a lo que hueles es abandono hijo de tu puta madre pinche solitito culero ya no, ya no dijo nada ya no pasó lo que el cabrón del camión se cagó pero nadie supo oye huele y luego en Morelos que ya es que le juegan al rudo y cursi empieza con el garrote ya cuando le das unos recarbones ya los objetos se levantan y se van digo no te vayas huele mira que verga no mira que verga ojete ya te escuché una hora hijo de tu pinche madre y ya te quieren mover ahora te quedas hijo de tu puta madre ahora vas a escuchar la verdadera enfermedad hijo de tu puta madre porque yo si estoy enfermo y no más que tú culero ¿cuál es la diferencia? cuatro instintos siete defectos y el día de hoy los instintos se revelan no es el defecto madrina pongase verga el defecto no se revela lo que se revela es el instinto cuarto paso y en el primer paso nos dicen el instinto se revela y se vuelve al campo de batalla tenga cuidado el alcohol esguirme una espada de dos hilos algunos los mató por pasarse de copas y a otro los mató la alergia tarde que temprano el tiempo de todos modos nos va a cobrar la vida chinga su madre con o sin alcohol chingón nosotros que ya nos vamos a ir bien vergas y ya sin pedos de nuestros cinco sentidos hasta Dios hasta así vengase mi guerra lazo cuando llevas a la dobla tiene que cambiar algo tiene que cambiar la manía dice por ahí el segundo paso este es el fin de mi vida pasada y este es el principio de una nueva mira chingón a la mano los irresponsables se volvieron responsables y los hocicones tuvieron que acallar sus deseos personales o sea que tenemos que ir en contra de nuestro deseo personal el natural se va a revelar se va a revelar hermano y son cuatro sexual material emocional y para que buscamos la compañía solita va a llegar a chinga tú creen lo que te digo que andas buscando quien te ayude aquí estoy mano es una rimadita en los que llega a la mantarraya no ha llegado la mía mientras vamos es instinto si ves que trabajamos el putito que luego se acumula y está de la verga andar con talcones en esa de la verga caminando de puntita ¿no cuadrino? ¿y a dónde vas? al grupo alza la banda chido yo no tengo pedo con nadie las relaciones que tengan sean torcidas o sean derechas es cada quien limen sus asperezas traten su enfermedad porque hijos de su puta madre no hablan del programa yo no sé cómo hablar de un perdón cuando ni siquiera lo conocen me avientan la terapia disfrazar aquel cuando te fuiste hijo de tu puta madre mal agradecido pero dale gracias a Dios que aquel ojente que se fue te dejó su lugar pendeja los andas cargando es que eran mis amigos no hay amigos en la doble apicia vieja loca o sea no mi pincel mi padre aquí no viniste al club de tov hijo de tu puta madre aquí no viniste a ser amigos ni alianzas hijo de tu puta madre mira que verga escuchar no puedo tener mis cuates amigo yo en ese tiempo la banda pues imagínate joven cabrón a veces yo no quería entender que me encantaba el alcohol como a todos que es alcohólico como a todos que es alcohólico diría que ahorita escuchaba y le siguen echando la culpa al marido o que es lo peor ya chingas a tu madre que te hizo y todavía le dicen mira pendejo ya te hizo hija a poco se va a quedar como pendejo porque a mi investigo y no me le pongo al pelo no no sería una vergüenza de tu puta madre que ya le pusiste el cuerno y todavía le digas y para que entiendas eh vuélvete a pasar de veras que rajada de madre me cae de madre que está de la vera no yo ya lo padecí también por ahí son escenarios que no puta madre cual exento y lo dice el programa no hay ser humano por bueno que parezca exento de esto chingue a su madre cuando el chicha revela y se vuelve al campo de batalla a la siguiente eres tú y lo dice la literatura no aplaudas güey porque el siguiente puede ser tu hijo de tu puta madre pinche vela vacilante en medio de la borrasca güey mil dobleu no se le escapó nada de la pinche enfermedad y trató muy poco con los enfermos pero bastó güey ver su fondo y de qué manera sufría y a lo puro pendejo eran noches de terror y de locura cabrón como las mías como las mías oíste las voy a compartir pa que no digan ni no hablar de todos el culero pero nunca habla de él señor cuando se habla de la enfermedad estamos todos enfermos aquí nadie viene a hablar mal de nadie por qué no han entendido por qué no han discernido que todos estamos aquí por enfermos por virtuoso ya viste la falla en donde quedó güey porque todo lo tuviste pero todo lo aventaste por el caño hijo de tu puta madre yo en ese tiempo pues imagínate el guapo 23 años no me estoy haciendo promoción madrina no ya está apuntando yo me chingo esa talacha ¿no? qué verga su alego no ya estoy roca y no el padre ya tengo 53 años ya los años pasaron mis mejores años cuando de verdad disparaba y le atinaba todo ¿cuál chavo padre no? les quiero subir a mi balsa como está hablando su envidia creo que para todo hay tiempo ¿no la banda? para todo hay tiempo fíjate como en el segundo paso nos hablan precisamente porque empezamos a dejar de creer y no en Dios no te manifiestan a Dios en ese momento las creencias y las costumbres te van a llevar a donde en ese momento la educación y la moral si es que la y la figura de autoridad dentro del núcleo familiar pues te lleva a muchos lados ¿no? a la costumbre porque muchos de nosotros no creíamos tampoco estábamos convencidos a poco por la cabeza de cualquiera de ustedes más centremos pasó alguna de estar en un grupo en mi pinche cabeza nunca pasó estar en un grupo y menos ser padrino cabrón ¿no? que ni lo soy no me gusta no me gusta soy muy exiguiente yo para ser padrino mítame a mis aigados los traigo a pan y verja a pan y verja mi derecho mi derecho y cuidado donde se se enchueque el hijo de su puta madre que lo interesa en un vernazo ay pa que lo pienses el moreno no soy ojalatero pero dice la tradición que por muy torcidos violentos que vengas aquí nosotros nos encargamos pues pásale 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 padre e hijo y familia va a toda la familia ¿quién sin imaginar que la familia iba a terminar en un loquero? ahora le sale en la foto hazles así hazles así hazles así ay ¿de quién es? ¿cuándo es su papá? a ver si por ahí sale mano en la tele gracias a la banda yo estoy bien agradecido a lo mejor lo tengo que agradecerte y no porque el día de hoy estén bien con mi pelea con muchos culeros dicen que no tiene grupo como paquete para estar con ustedes estarse peleando no no madrina a un grupo vamos a practicar la primera tradición si no vamos a un grupo para practicar la primera tradición entonces dicen que el acólico es el mañuel no le eches la culpa a los demás para eso hay que leer chingada madre es como esta banda cuando digo a mí no me interesa los mitotes ni chases trayendo y llevando a mí me vale ver primero adquiere conchiche y ya después vemos no sé si sea resentimiento duelo ¿qué pasó? más guerreros a tu lado más otro más para que completen a los cuatro fantásticos y este me tomo ustedes bien que hacer oración por el que está compartiendo yo estaba en oración por estas carnalas aunque lo dudes aunque lo dudes estaba en oración en oración en oración lejos de estar mamando ya estoy pidiendo por ellas señor ayúdalas están muy pendejas yo sé que no las quieres como tus hijas pero entiéndelas porque ese es el elemento de fortaleza en un grupo la oración la oración y si no hay oración no hay crecimiento nos llenamos de culpas cuánto culero no se ha llevado de culpa ya desprende de ella segundo paso pero ve la figura que sale de la laguna ustedes no han podido con la culpa y no sé cuántos inventarios lleven ya no mames mejor no escriban ya no más vas a escribir y puros pedos y pedos y pedos ya mejor hagan una novela imagínate un pinche libro techo entre todos ustedes y ya le pongan el libro de la vida fantasías animadas de ayer yo no te puedo decir que no es funcional el programa mira yo cuando llevo si dicen que la ruta es espiritual madrina y créanme de verdad yo no vengo a engañarte y tampoco te vengo a vender amuleto pero si el primer paso me habla de que es solo un acto de la providencia escucha solo un acto de la providencia va a remover lo que no pudo hacer el poder humano hija a que se refiere la providencia para mi en ese momento la providencia no fue mi madre me lo pidió de rodillas y terminé igual de borracho en la mañana le estaba asegurando que no iba a beber porque mi madre vaya como sufrió con su pinche borracho empezando por el pinche viejo hijo de toda su putísima madre de mi padre pinche viejo borracho irresponsable culero ah pero cogelón como nadie me vas a ver tocho me quedaba queriéndome cobrar el parto si lo deseamos pues ya vimos que no lo deseabas hija no pues si no no lo hubieras hecho pendejo como crees haber planeado un hijo con la persona que amas se merece güey se merece que termines poniéndole unos pinches cuernos y luego reírte de su desgracia prepárate mi vida prepárate que te vas a ver a caldo de verga si este güey no se quedó porque te ama este güey se la va a cobrar y bien hija de tu puta madre y la que se va a andar arrastrando vas a ser tú culera mejor no hubiera regresado con él pendeja te va a hacer cagada y cuando más lo ames es cuando más te va a pegar cuando te duele te va a ignorar culera si antes no le querías dar las nalgas al rato se las vas a ofrecer te vas a aventar el aroma de menangún pero él ya no quiere nada ese olor ya no lo motiva porque esa mantarrana ya se anduvo revolcando en otras arenas yo no vengo a sentenciar a nadie la banda muchos cueros tienen la idea de que yo vengo a sentenciar a la banda traen un desmadre tú crees que una mamada mire tres años y no se con cuenta las putas recaídas me va a pegar que llevo treinta años en esta madre y aquí el pedo no es el tiempo el tiempo nada tiene que ver el tiempo se detiene como en el sexto paso has vivido a lo puro pendejo y por impulso entonces de que no nos queremos dar cuenta ni cómo ni cuándo ni dónde hijo de su pincha yo recuerdo la banda que de alguna manera el tiempo como era vacilante en medio de la borrasca se estaba yendo de más padrino yo me acabé la mitad de los veintitrés años no tomando pero sí desperdiciando a lo pendejo momento que el padrino me paró y me dijo ya viviste la mitad de esos veintitrés años de la verga te la vas a pensar otros veintitrés años haciéndote pendejo en un grupo tocándole lo que sufres hijo de tu puta madre y digo no pues no yo he ido totalmente borracho el alcohol bien dice el programa ya me había despojado de las facultades que nunca tuve que nunca tuve porque nunca tuve el pinche valor y tampoco el deseo pero fuera mi culpa ¿qué crees? había despertado la obsesión y la obsesión me llevó a la compulsión fíjate como para el enfermo que con las características si no veo un perfil como el mío porque no te lo tengo que dar porque no dos diagnósticos y ahí lo dicen que la psiquiatría y la religión en lo que respecta a un pinche alcohólico no quiere saber que madre porque usted ya le rajó bien su pinche madre a la gente de fe se pasó bien de verga a su puta madre ¿tú crees que ese dolor no lo viví yo? no ma ah mis hijos de su puta madre la amaba como nadie el padrino como nadie ahorita lo voy a compartir no le pegaron al clavo yo hasta iba a llorar también pásale pásale madre no hay pedo hay acomodos en donde pueda ya se bajaron las chillonas no está bien si eso crees que es dolor adelante te hubieras puesto a llorar también ya ves que tú te solidarizas con todo no es que una cosa es el dolor compadre puta madre cuando verdaderamente te metes al dolor ni lo compartes la verga lo que menos quieres es compartirlo ¿quién te dijo? no dicen que el pinche alcohólico le tiene más miedo al dolor como a la peste lo que menos quiere es sentir dolor no se haga pendeja o pendejo usted nada más se viene a revolcar en lo mismo culero o sea mi padrino no mames el bonzo que bonito que salió la obra güey pero ¿pero qué cree? que no me siento bien dicen mis carnales que cuando se bajan de la tribuna sienten una sensación como si hubieran sentido el aire reparador de espíritu y es una mentira ¿quién te digo? en este momento tú no fuiste catapultado a la cuarta dimensión de la existencia lo único que hiciste volver a tocar tu pinche fondo es sufrimiento por eso les digo abre la mente métete a pinche programa dicen que se sienten bien la verga si lo que querías decir no lo dijiste y te lo guardaste como el secreto que todavía ni en el cuarto y quinto paso has confirmado güey que nadie se entere que nadie sepa la verga que van a decir de mí que soy padrino y con 30 años el sabio Cayosame echó cagada pero yo desde que llevo al primer paso y ahí me dice carnaleta era difícil entender que era un santiador rapaz y que te despoja ¿cuál es la facultad que no tienes padrino? no había el valor yo no conocía del valor como todos güey cuarto paso que es lo primero que se asoma en el cuarto paso si ustedes son expertos ¿qué se asoma padrino? en el cuarto paso el miedo es el primer cabrón que sale y asoma la pinche cabeza pero muchos hablan de amor cuando ni lo conocen y de los tres gigantes o los cuatro que ya hay porque ya nos montaron otro culero si no podemos con tres ahora el cuarto y es el más pesado de ver no te agarres la chicha hija estás viendo lo que no he cogido chavalista a mí todo movimiento me provoca ansiedad aunque termine con miedo me la cojo si porque si no me frustro no pasa nada nunca he tocado una doncella menos a las pequeñas no tenga miedo yo estoy pa cuidar yo estoy pa cuidar no hija yo puras de mi especie ya estas cagatúas no hay pedo limpiadita de banqueta no ¿qué estás haciendo reinos? quitando escombros no hay pedo yo me chingo el servicio con tal de que se vaya feliz esta noche déjese teléfono hija déjese teléfono no es aquí dice algo yo lo leí desde que llegué ahí está velas tengo que respetar tu autonomía porque aquí yo no vengo a hacer mis huevos sería una mamada chulo me iba a ver las madrinas exponiendo no sé si su crisis o su dolor y yo bien verga señor esta pendeja no puede ¿cómo la ayudamos? ni tú puedes culero no imagina Dios allá arriba ¿no? ayúdate tú culero la madre saber que me toman en cuenta yo no tengo pedo tampoco creo que el día de hoy puedo entender qué es lo que pasa en la enfermedad yo no le he librado padre no es día con día a lo mejor no te gusta el plan de las 24 horas pero son 24 horas porque muchas se echaron a perder empezamos con una y cuántas se convirtieron padre a veces por una hora le echamos a perder 23 cabrón y lo peor de todo es que de ahí no sales y entonces llegan esos recuerdos que dice el quinto paso volviste a tus viejos mordes ya te habías desprendido de muchas cosas pero volviste a las mismas pinches actitudes no estoy hablando con base en el programa porque hay mucho culero que habla y dice el programa pero donde o sea dime que paso o sea para poder tener la visión y si ya lo dijiste yo llevo lo corroboro y donde te encuentre pinche greñudo hijo de toda perra y guanga madre porque eso es lo que están pensando no 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 que estés haciendo oración por mí ayúdalo señor yo siempre he dicho que los alcohólicos hemos dejado de lado la voluntad no hemos tenido la capacidad de discernir al día que aprendamos a discernir lo bueno y lo malo vamos a ver cuál es la lucha y es interna ¿por qué? porque hay un ego ¿sí? por eso dicen que nada en lo que respecta al ego nada mejor que el cuarto y el quinto paso pero no podemos por dar de vista el primer padrino que es la base ahí vamos a poner la primer piedra porque ahí dicen vamos a poner esta piedra para que esta vida sea útil y feliz pero esto depende de quién de los demás no los demás te hicieron daño los demás lo que menos quieren es que seas feliz porque si hubiesen querido que hayas sido feliz no te hubieran hecho daño de niño aquí quiero que pongan la mente bien al diente porque luego dicen a mí esta terapia ya no me pega no ya sé que esta terapia ni te pega aquí la que te pega es la de tu casa por eso no estás allá culero allá en la casa la terapia más fuerte es la de la familia y más cuando te dicen y eso vas a tu pinche grupo eso te enseñaron hija de la chingada que me pusieron los cuernos ¿de qué Dios me hablas culera? ¿de la lujuria o de qué culera? ya hablan de carencia acabo de escuchar es que porque no me dijo que me amaba es que yo no entiendo son cosas desconcertantes porque dicen que fue un hijo deseado tuvo que haber algo para poder desear a alguien tuvo que haber que amó entonces dijo una persona que ama va a cometer un delito y un agravio sobre el de aquel que fue planeado porque al que más lastimaron fue a los hijos al marido como quiera el marido como quiera al rato agarra la espada del octavo paso levanta su consciente y le huele el casco padre y si por ahí se agarra del referente del resentimiento hasta que no se libere de lo que le hizo la poca es que ya se le olvidó perdón a mi no pasó nada la verga y yo eso también lo viví la estuve cargando y todavía hijo de su puta madre y cada que la veo le digo hija de tu reputa madre que me las vas a pagar hija de tu puta madre ay no soy el alfa y omega pero no me voy no porque no quiera porque te quiero hacer infeliz y desgraciada hija de tu puta madre que lo disfruto en el cuarto paso se llama placer de formarlo ¿qué tienes hija? ¿qué quieres? ándale mi vida órale ya vete por allá aléjate de mi disturbio ásele paliño ningún que lo lleve yo ahorita le ando pegando a todo a todo a todo a su madre por tal de que me libere no es que no es fácil imagínense yo a ustedes los quiero un chingo si pero hay cosas que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y no se las voy a comprar yo no vine a ser ídolos de barro tampoco vine a las bebegridas ni tampoco se hay a los gente que se está esperando por las patumbras la verdad yo sé que son cosas que van a pasar dicen que cuando el quismo y su naturaleza se revela está impugnado porque el propósito ni lo has cumplido yo en el tiempo le decía al padrino pues joven 23 años en ese tiempo en la escuela es toda mía se me invirtió y nanita y luego güero y llevo ventaja al prieto que hay muchos por ciento ah pero esos prietos que culos traen y yo recuerdo que en ese momento el alcohol ya me había rebasado me descojó de lo que no tenía si hubiese tenido la facultad o el valor padrino no acepto la primer copa fue la bastadora el alcohol en mi vida para la banda joven para la sangre renovadora que la tradición mientras no te bajes de la balsa y dice el primer paso que mientras que antes al barco de esta manera vas a encontrar la felicidad la tranquilidad con el tiempo no es fácil la banda yo imagínate al día de hoy llevo 30 años en el alcohol y cosas anónimas mucho cabrón lo duda pero yo no vengo a decirte si sí o no tampoco a convencerte de nada aquí lo único que tiene que estar convencido estudios el segundo paso yo en ese tiempo le decía a mi viejo y había totalmente tomado no sabía por qué y bebía si tú me preguntas por qué bebía pues la día no lo sé no lo sé chingo animal o sea cuando empecé a beber no dependía de esta madre cuando empecé a beber este no este pues a lo mejor hubo por ahí situaciones que no me agradaron de una familia pues obviamente disfuncional y loca a san padre borracho una madre como estas señoras con características de tragedia ¿verdad? sí porque son su puta mal y hacen una comedia y yo te escuchaba la carnal y decía quinto paso cuidado con la decepción porque lo más probable es que terminen destapando la botella yo también tengo hermanos adictos hija no te lo hagas de feo pero tú no lo hagas de feo no está el tiempo la ayuda tiene que venir de otro lado de otro lado yo no lo sé cambiando y es que estoy dobleado y me lo han dicho tú salvando vidas y la de tus hermanos el trabajo no es mío yo ya les pasé el mensaje me cansé de anexarlos mi vida no mames yo no los conozco el chingo y se han mamado desde un año y un año y contrato preferencial como conozco un chingo de banda le digo me lo tratas no como maraján me lo tratas con la punta de la verga y al deber su pinche enfermedad y que el intermamiento sea un pinche infierno pues hijo de su puta madre a veces con eso entiendo nomás no me lo golpees güey no me lo toques pero en la terapia vuela de pinche casco y ponlo a girar y si por ahí le puedes quitar un pinche cable quítaselo al hijo de su puta madre porque de todos modos va a terminar loco el hijo de su puta madre pero esto hermano le digo lo dudo no se parece a mí y yo dudaba ser hijo de mi padre luego le decía a mi madre y esa mamá la poco es mi papá madrina mi madre era pelirroja uuuh que buena ah que culote tenía mi madre vas a ir emocionada pero no quiero papá ya no vive mi madre por eso pequeñín pequeñín ahí estamos ahí estamos en la jugada no te voy a colgar la medalla esto lo tenemos que arreglar de frente hijo de tu puta madre de frente ya de ganar armando argüenta y mamadas porque de esas no me entero yo si no me entero sigan armando locura y caos hijo de tu puta madre pero el día que te encuentres ojalá que llegues bien fajado con tus tres años hijo de tu puta madre aquí ya no hay aquí no hay de que es terapia aquí ya no hay hijo de tu puta madre de que todo era una farsa de que es estrategia de que me la estaba llevando no chingaste a tu madre te metiste con quien no debiste de haberte metido hijo de tu puta madre y es más fácil que a ti te de un pinche infarto ahora que me veas de frente culero porque si algo tengo son huevos que creo que tú no tienes hijo de tu puta madre traes por un compa que anda por ahí regando el despacho no se vayan a comprar la bronca porque ya ves que no se ve no te vendas con él todo conmigo yo en ese momento compañeros creanmelo llegué a un campo de concentración no había grupos de cuarto y quinto paso como tal ya estaban los principios en México están cumpliendo 60 años estos 36 principios que aquí ya nos chingaron 12 no sé si se quedaron en el otro grupo ahí están bien guardados nunca vamos a servir no, el servicio de alguna manera lo tenemos que entender que es parte de él cualquier cosa que te haga sentir bien algo que motive nuevamente tu iniciativa no porque te tomen en cuenta ahorita he escuchado al alcohólico si no lo tomas en cuenta en un grupo se va no tú llega motiva ten iniciativa pregunta en donde me siento que hago pero si no ayudas no estordes hay gente que de alguna manera nomás viene al mitote pero no ayuda y empiezan a ver el color del grupo y quien lo pintó que eche color tan feo yo le pregunto si trajiste una brochita siquiera ya van a empezar a cantar oye cabrón tú sabes que todos los que necesitan de la ayuda humana si no hay adiós humana de que manera salimos del cielo me tiene ese tiempo el viejo el sabio que yo sama que yo llegué a un grupo de 24 horas con mi problema alcohólico y cada una pincha borracho pero yo borracho padrino daba pena y asco y lo peor de todo repugnancia hijo de su puta madre que la cola parte de la paliza que le puso no sabes hasta donde me llevó a descender hijo de esa mucha madre y yo creía a lo mejor no en todo siempre he sido un objeto bien reservado por lo de Dios siempre he sido muy reservado por lo de Dios no me gusta meterme en problemas y si así que abrí puertas allá afuera en el sexto paso que lo dice y creo que tú lo has leído se puede encerrar y muy pocas yo no sé como estos cabrones no van abriendo la biblia y haciendo disparates dice el cuarto paso cuidado con esos disparates quinto paso no creas que Dios te dijo que tú podías hacer lo demás chingas a tu madre todos aquellos que inclusive tienen una cúspide espiritual necesitan de la vida de otro el problema obviamente es que no se base en lo religioso es una manera que bien lo trabajó de poquísimo madre nosotros repelemos todo lo que huele a Dios y le echamos la culpa de todo lo que nos pasa porque somos bien astutos pero también bien desconcertantes en la mañana enojados con Dios y en la noche le estamos pidiendo perdón eso no eres culero la mañana dejaste de mentar la madre y todavía te preguntan Dios ¿quién te hizo enojar hijo? mi vieja pues desquítate con ella güey pero no es que también se la quieren dar a Dios el señor te entrego a mi vieja hijo de tu puta madre si es mi vieja hijo de tu puta madre deja de trabajar te mueres de hambre parásito y la despensa la mandó López Obrador y eso que no has cumplido los setenta hijo de tu puta madre entonces llegué a la doble A y este pues chavo madrina joven y la joya me había rebasado vamos a esconder esta lata porque no vamos a cheque y el rato a no chingue tomate la lata y padrino ahí la lleva ¿no? el vagón de yo me la tomé nomás que es mejor bueno a chingas un kilo de emociones trae a madre estoy hablando cochín está pinche alcohólico abre la boca pero no se mantiene al margen padrino yo voy a dar rato y ahorita reparo el daño con mi padrino si es que le causé escozor un problema con lo que dirigen no porque también tengo el valor para reparar el daño si es que lo cometí pero como sé que eres alcohólico todas las pescas y te las llevas eres cínico cabrón y te duró un poquito mi naturaleza se estaba revelando ah que también habían dado unos trepones no pero amigo que me enseñaron en ese momento los alcohólicos viste ponen una más buena vender boletes esta mamada no va a vender y la canasta y frijoles se apagó la luz y se fueron los clientes es terapia es terapia para interesar a las personas de esta y de esta capítulo de ahí lo dice rara vez hemos visto para pasar a quien lleva concienzura a la iglesia de este programa que requiere la más rigurosa hay seres desventurados que por desgracia parecen que ha nacido así y otros por más que quieran no pueden y ni podrán y donde viven en el Senegal y que tienen no mierda no se la han quitado cabrón no madrina el programa esta verga a vos crees que era pendejo y lo lúdano esta seco ya vas para afuera y este wey no esta armado ni una revuelta ahorita esta en la puerta al rato en las escaleras ya que se vaya ya que se vaya quien ponemos la foto del líder si no la del líder es la de su putita nada no es cierto de si juro regresamos al casete no se me modifico no se te graba y empiezas a echar miradas así como que ah culero de eso no nos has hablado este nada y alguien por ahí decía a mi padrino por qué te causas con todo lo que escuchas de otros de esta enfermedad porque yo también me ponía mal y luego joven chavo 23 años de terapia no conocía nada pero que tal de locura no conocía distintos fui a la primaria me quedé en la secundaria si tu me preguntas que quería hacer todo carnal todo como me puedo imaginar que tu soy tan imaginativo que en el deseado paso si tu quieres yo te tomo la mano y te cruzo el puente carnal ahorita vamos a esa parte no si va aquí es que tu no crees en nada tu también tienes un problema no me tiene un problema y es mi identidad mi pedo pero que le hacemos la biblia dice que ni estas van a entrar será posible no yo no sé yo no me voy a hacer por la sexualidad de nadie aquí cada quien toma la decisión que quiere ese pinche vida a veces cuando te pasas de verga cuando sabiendo de tu pinche enfermedad y aun de tus consecuencias sigues chingándole la madre a tu semecán si hablas de humildad porque no hablas la madre esa mamada con un pedo que escribí en blanco me he metado la primera yo negado me he metado la primera me he metado y los pasos ¿quién sabe? ¿te gustó? al principio volvió pero ya después estaba volviendo costumbre yo no sabía cómo trabajaban ustedes imagínate yo era de los que llegaba al grupo voy a mi grupo y que puede haber vivido totalmente tomo un pastel no pasa nada una sillita así hasta cuidando al niño órale toda madre oh está bien está bien si no vaya a llegar a Santa Claus se lo lleve no se hagan lo paso como no le ustedes como no le nunca van a entender lo que digo en la terapia yo no estoy agarrando en todo lo que dice el programa de una manera tan sutil que no vas a saber en qué momento yo voy si te voy a intentar suavidad dualmente y no Dios porque Dios no es exclusivo tampoco inclusive tú decides cómo cuando y dónde y dónde yo encontré con ustedes aparte de ese elemento que me hacía falta en el cuarto paso como referente en esa búsqueda de egoístas de nuestro ayuno antes de y no me daba cuenta y me sentía víctima y me decía mi pareja siendo víctima de un ejercicio irracional hijo de tu puta madre porque yo llegué a los 23 años que puta madre que llegué bien pedo para nada bien pedo un anexo ahí iba pinche greña todo a la verga parecía vergatriz así siempre he tenido el pelo largo ese tiempo ya tenía rastas ya me parecía este hijo de su puta madre en el casa de locos donde te agarre hijo de tu putísima madre y ojalá que vayas el domingo al alto allá nos vemos y me voy a aventar una girita por allá por si le quieres caer y me quieres ir a grabar hijo de tu puta madre porque nomás está amarrando navajas hijo de su puta madre el día que se les vayan encima a todos a ver si aguantas la verga hijo de tu puta madre porque yo como sea llevo a los grupos doy la cara pero tú cuando hijo de tu puta madre cobarde ojete no vas a ver a playa pueblo a mi hijo de su puta madre les van a parecer los tlaxcaltecas y ahora quién vas a chinglar no son franceses pero como si fueran ni la primaria acabaron vale y no saben del programa tú quieres que van a saber de la historia de México pero ya hay en perros preparados mañana para ¡Viva México! ¡Y el pozole! ¡Mamá! ¡Ay marrano! ¡Así fin chifió! ¡Esas fiestas como que casi no las tomo en cuenta! ¡No sé güey! ¡No hay más libertad que la que encuentras en la ola! ¡Aquí llegaste a doblar a ser libre cabrón! Padrino yo en ese momento llegué bien reprimido la neta cabrón pero reprimido a lo mejor en la familia que me tocó había una disfunción güey y no era éctil porque si no no hubiese venido cabrón es que mira volví grabar a la banda porque de alguna manera empecé a tomar un chingo de cosas que no eran mías y tuve que entender que repetidas humillaciones a huevo Alex la escuchaba a ti la terapia no te hace daño ¿no? ya te dije ese culero que no le hace daño la terapia quiere decir que no está creciendo con cara que te tiran un vergazo pues tienes que responder pero dices el padre cuidado con la guardia porque cuando la bajes el vergazo no va a saber de dónde llega hijo de tu puta madre ya les tiempo no le crees a chinga su manche viejo loco hijo de toda su puta madre cómo no se muere maldito morra hijo de tu pinche ñepeto hijo de toda su puta madre el padre no me llevaba cuidado no hay nada que más no me voy a ver no hay nada no me voy a decir esa persona si tú no la va a pagar en la oscuridad y se pierde En ese tiempo la banda Empecé a entender cuál era mi devastadora De mi alma Mucho culero piensa y dice, no, trajeron un pinche payaso Yo lo siento, no me gusta Ser cuadrado, no, y mami Yo subiendo en un pinche grupo No mames Si mis tres meses que me las tuve Ya voy a estar con el Riffus Mortis Y si les da el cuadrito, la primera traición Dice que no he probado la balsa Y ve a todos Así estaban, cabrón Y todavía me dice el padrino Júntate con los triunfadores A la vida Pues llegué bien priajo, carnal Priajo, me lo sabes Nomás ve, te digo Tengo una locura, pues nomás ve Hijo de su puta madre No me encuentro, si no los voy a espantar Tengo una moscota en la punta de la verdad Allá está, se murió la hija de su puta Véjame la viejo, a lo mejor yo la revivo Para que el instinto se revela padrino Son cuatro preguntas Y ustedes de eso saben más Por eso le digo a la banda Cuidado con la cólera Cuidado con el miedo Cuidado con muchas cosas Que no entiendes y comprendes ¿A poco crees que nada más los instintos Y lo demás, güey? Y lo que sigue, hijo de tu puta madre Aparte de tu puta soberbia culera Que traes, ojete Ah, porque hay cada pinche Gólatra de mierda Que cree que porque ya dejó de vivir Es suficiente Pero dinos, ¿cómo vives, hijo de tu puta madre? Ojete ¿Eh? ¿Crees que lo tienes todo, pinche arrimado? Hijo de tu puta madre ¿Qué te hayas arrimado en la casa de tu mamá? ¿Qué te hayas arrimado en la casa de tu mamá? ¿Qué te hayas arrimado en la casa de tu mamá? ¿Qué te hayas arrimado en la casa de tu mamá? No es cierto, no es cierto ¿Qué hiciera el niño? ¿Qué te vamos a comprar una paletota? Era para despertar a este señor Que se está durmiendo Adelante, mi madrina A verita, le damos una sacudida Yo sé cómo no hay Saber que hay gente con la capacidad De discernir y separar Que no todo lo que se dice Es bueno Pero tampoco es malo El método de qué es La intervención Ayer lo vimos Unos mal jóvenes Los niños, los niños Ayer le compartieron Un pinche anexo Y nuevamente 80 culeros Y jóvenes No tienen ni idea cuántos De 10 De 12 De 14 De 15 De 16 Y ya muy poco adulto Y es que se le puede llamar adulto un viejo No, ya no hay alcohólicos Sigo puro adicto para el mundo Y yo lo dice el programa No me espanto Lo decía al primer paso Están llegando nuestros lujos Muy jóvenes Hoy están llegando muy jóvenes Y si vamos por el lado de la familia Aquí tenemos a los responsables Acabas de escuchar A donde se entere el hijo de esta señora De sin fidelidad Ya tiene una buena carta Para poder Descubicar Su droga de medicina Y poderte decir Me lastimaste Y no nada Vamos a mí Y más se llama a su papá Lastimaste a mi papá Porque es mi papá O espero que me digan la verdad No seré hijo del ojete Con el que te fuiste a revolcar Imagínate que el hijo Le empieza a hacer un cuarto paso No Es que esto es hablar con la verdad Madrina Alguien que te quiera ayudar Te va a hablar con la verdad Un ojete que nada más llega Y te dice No te lavas de pedo No pasó nada Está pasando Pero tu marido No va a entender Que tu naturaleza se reveló Tu marido del programa No sabe ni madre Y si le dices Ve y escucha una juta Lo primero que te va a decir ¿Para qué? Para hacer lo mismo Que hiciste tú culera Eso se llama Reacción Reacción Todos teníamos Ese instinto de conservación Padre Fíjate que yo No te voy a decir Que fui el pito fiel O sea tampoco Y me vengo a jugar Al moralista No Chinga a su madre Pero sé en donde te meto Yo ya sé cuáles son Mis consecuencias Dicen muchos Si no están muy guapás Hásele Ahora ya tienen miedo Es que a mí los gritos Desde niña Me atemorizaban Cuando gritas Tu pinche neurótica loca Cuando eres posesiva Sobre de los niños Cuando lastimas Cuando manipulas Cuando controlas Cuando chantajeas Cuando te pasas bien de verga Ahorita lo escuchabas ¿Eh? Educando a tus hijos De una manera tan hostil Y mierda ¿No? Sus hijos no te respetan Te tienen miedo Y lo más bueno Es que después Comprendan Del terror Que tú les infiltraste Pinche vieja egoísta ¿De qué te estás Desquitando Culera? ¿Eh? Son tus hijos Culera No los recogiste del bote Tú les diste vida Y ten la certeza Y la seguridad De que si los tratas mal O los tratas bien Nadie te asegura O de que termines Con una carrera O termines en la banqueta Pendeja No recuerdo Que me decía A mi madre ¿Qué te hizo falta? Digo Si esas vamos Ya tengo La lista Ella es grande La va a aceptar Y si mejor Este Sigue yendo No Que mi madre Me cuestionaba Por eso hice El programa En el primer Entonces no hay poder humano Mi madre lo ejercía Era una mujer Que como quiera No me daba cuenta Por sus múltiples Ocupaciones El marido Los hijos La ropa La casa La cocina Puta madre Pinche Doña Minusos Y luego terminaba Sentar en el sillón Y ching y ching Esperando a su puto monstruo Para mí No tardaba En llegar Su d'artagnan ¿No? Y le tenía un miedo Al viejo Que no tiene ni idea Y daba a las seis Y esta señora Temblar Y no acababa una cosa Bien dice el programa Hiciste tantas Que una Nunca bien Hijo de tu puta madre Yo empecé a entender El programa después Mi naturaleza Se reveló Como todos No mames Pero no me vengo A justificar Padre No Esas son mis Consecuencias Güey Hoy vivo así Aunque yo no he decidido Estar bajo los huevos De nadie Nunca me ha gustado Estar bajo los huevos De nadie Por eso no tengo grupo Hijo de tu puta madre Porque ya me cansé De que me controlen Manipulen Y me estén diciendo Lo que tenga que hacer Es por iniciativa Igual que el programa Nadie te puede obligar A nadie Hijo de tu puta madre Luego hay alcohólicos Que te quieren imponer Su deseo Y más el padrino Agarran a nuevo Chingate esto Y hazte esto Y esto Y el nuevo Pues eufórico ¿No? ¿Cuántas tazas son padrino? Mil Me las mando Me las mando Este nuevo Chinga a su madre Taza y taza Taza y taza Y en su casa No levantan Ni sus calzones cagados Pero en el grupo Un chingo de servicio No, pero esa no es gratitud No, esa no es gratitud Espérate Ahorita vamos a la parte Que te digo Que tienes que entender Que tienes que desarrollar Hablaste de cuatro cosas Que no me interesaron No se me hicieron llamativas Que Mil doblos Salí viendo de los Grupos OXO Porque no le gustaban Los absolutos Y uno de ellos Era aquel La pureza Y decía Yo no puedo ser puro Tengo problemas Otro el amor Y no lo puedo entregar De la noche a la mañana Y ya que ahorita Hace puta madre Qué buen tema Dieron estas mujeres Y gracias por lo compartido Gracias Jamás puedo decirte Que no me regalaron nada Algo mes de llevar A los que compartieron Y no porque me hayan puesto mal Si te ponen mal Y no han brincado nada Se me pone mal Una persona Que dice Que lleva ciertos años Se doblan Y no mandó El siguiente paso Pues eso es lo que me pone mal Imagínate Tú poner tu voluntad Y tu vida En manos de alguien Que no ha caminado No la ve La ve Ahí se corre un riesgo Y ese riesgo Se llama Sebe el trastorno mental Y emocional ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? No Ah bueno ¿Qué pasó compadrito? ¿Me das paleta? Ya vas Para rescatar En mi interior Ya le rompé una paleta Eso que me hubieran dado En el inventario Lo hubieran hecho Neta padrino Porque las carencias Las tenemos desde Hace mucho pinche tiempo Nos hicieron falta Muchas cosas A lo mejor Con esto hubiese sido feliz Chingo a mi madre Pero nos hicieron Tantas Falta tantas cosas Que perdiste de vista Esto wey Ahora ya tienes Ese que olvide Como padre Ahora hay que te des cuenta Que a veces Tu hijo te espera Con ansia No te ha visto Todo el día Y tristemente Porque llegas cansado Te ignoras Hijo de puta madre Y tu hijo se queda Esperando el abrazo Y tu hijo Repite el abrazo Y se lo guarda Padrino Para que te los cuenta Porque ¿Qué crees? Dice el segundo paso Que cuando crecen Es cuando sacan La espada Y el resentido Es cuando ya El enfermo Los quiere abrazar Los quiere cobijar Quiere platicar Con ellos Y es cuando Ellos te aplican La del rechazo No te me acerques No te quiero ni ver Eres mi padre Y te respeto Eres mi madre Y te quiero Pero hasta ahí no más Pero confianza No te tengo culera No te tengo culera Te quiero la paletita Gracias Ya digo Gracias Pero este va a ser Un hombre muy lindo De mano Pero Sin prejuicio Y sin miedo Me dio la paleta Y no se puso al pedo Pero a ti te pido La experiencia Y te pones Y te digo La vida Es cuando la muerte No te la verías No te la verías Díbela Díbela Aunque no tienen Esa pinche voz De ultratumba No Díbela ansiedad con la disfrazad con mames si yo no me sigo de tabla ay no mames si hay que hacer pies este desmate y luego el padrino entra disfrazado de rambo el cañón fíjate en esa parte que es primordial aparte de los padres yo sé que la ley existe yo no quiero confundir a la banda yo creo que la fe se encuentra desde el segundo paso pero si no hay una providencia que renueva algo que te hace daño no va a llegar la neta va a costar un chingo de trabajo en los grupos se les llama enanos mentales los grupos no se les puede catalogar como muertos se les llama enanos mentales porque no quieren crecer no quieren desarrollar muchas cosas que han aprendido del programa si de las experiencias escuchadas a mi me decía mi padrino pon la atención en el primer paso siempre me decían pon la atención y yo dije totalmente loco me decía mi padrino ay que mal y no tengo que estudiar a pisar al niño y ahí si me voy a meter el peso imagínate se voy a ir a escribir temprano que estaba jugando en el grupo hijo de señor que estaba jugando en el grupo hijo de señor que un pinche greñul hijo de señor que era el capitán que amanece me aplastó me aplastó me salvo no le digan ni como maico papá yo en ese tiempo la banda pues no puedo hablar del cuarto paso y brincarme los pasos como muchos culeros dicen que el paso de la práctica diaria es el primero el primero déjenlo 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 un padrino un gordito que tenga el cuerpo del doctor Simi ahí en el cuerpo tenemos al doctor Simi no, tú ya no hija ahí está el doctor Simi adentro escuchan rescatar al niño y todo es como cuando te avientan esa letanía del quinto capítulo y te dicen ¡hay un dios! ¡ojalá lo encuentres! no podemos ser egoístas tenemos siete defectos de carácter eso lo entendemos y lo sabemos fíjate que la naturaleza tiene un propósito yo te entiendo no hay hombre entre comillas miren tengo que llegar a esa parte pero ahorita no alguien debe decir pero en Xochimilco gracias leñas pasándole el sal de repente más convencido que tiene que trabajar el putito se acumula porque machito no eres buen chingo y madre nomás eres pasadito de verdad muy grande la palabra aparte de misógino y chacalón hijo de toda tu puta madre ¿qué tienes? ¿qué tienes? luego luego entran las chacalonas estás como de tu especie somos iguales igual es la diferencia tú también le aventaste y los croncos yo estaba bien ¿y qué crees? con quien no pude fue con el alcohol y vaya putiza que me paró y me decía mi padrino y lo peor de todo es que no tiene pies que no tiene manos pero mira donde te dejó hijo de tu puta madre y lo peor de todo es que el primer paso que dicen el látigo del alcohol te trajo a donde menos querías cuantas veces dije que yo no iba a caer cuantas cuantas pinches promesas cuantas pinches mentiras yo no voy a caer y yo paro cuando quiera me decía el seguro ¿qué tienes? ¿qué traen? ¿qué traen tú? chesión ya me la imagino a la hija de su pinche madre por lo nuevo nos ha entreta en los ruidos dirige, dirige mande y mande a la pinche bruja de blake a los nuevos nos cobija a los nuevos nos arropa a los nuevos nos enseña y ya después vemos porque hay cada pasadito de verga en los grupos que les das poder y no sabes a cuantos han corrido hace rato hablaban hace rato hablaban de a cuantos has corrido y hiciste un inventario del grupo no se fueron por revoltosos se fueron porque tú los corriste no se fue por el culero no se fue por el culero no se fue por el culero aquí nadie te corre güey a vos crees que no pasó por mi pinche cabeza apoderarme del grupo güey a la verga a mí también me gustaba el aplauso el alajo y los reflectores como muchos culeros que luego dicen que agarran la humildad chingas a tu madre bien dice bien dice bien dice palabra mal interpretada por los alcohólicos tú tienes un problema y es grave aparte del severo trastorno mental y emocional no tienes identidad hijo de tu puta madre y me decía mi cuadrino conchito que crees que veniste a un grupo culero a pasarte de verga a creer que los demás te tienen que servir culero me debo llegar bien pedos carnal iba bien pedo me gustaba en la juera madre yo me enamoraba de los que se movía pero luego como vi me tomó la atención la botella que la mujer padre me olvidé hasta de las reacciones yo no te puedo hablar de amantes porque nunca he tenido no aunque la chingada es que ese no es mi pedo no ese no es mi pedo ese no es mi pedo aunque lo dude no es mi pedo créamelo aunque lo dude pregúndale a mis adhijadas si tengo un chingo chingo de adhijadas no ni te vengo de acuerdo el pitoriel ni el moralista yo vine a algo ni siquiera levantar un culo allá afuera aquí en un grupo bien pasadito de verga ya las agarras hijo de tu puta madre como las quieres pero déjalas que tomen una decisión en su vida de cada pinche padrinito viejo y pendejo que se quiere meter por las jóvenes ¿por qué no te metes con una de tus especies culero? sabes que la madrina te va a mandar bien a la verga y te va a decir vas vas denle una sopa la sopa es para el de atrás ¿dónde vas? trágatela aquí métenos en ansiedad no sé que te sepa la pinche sopa con terapia la bílgola ya está comen con locura se va a tragar ya voy a meter a la espiritualidad ya no quiere café porque dice que sabe a pura agua ese café no es porque hacía la lote el gordito a la virga quien se comió quien sabe dice que de estas cuatro paredes no sale nada ya viste que es una mentira el arnimato no existe el alcohólico es el primer depredador sobre de una base esquilipada lo que escucha y lo peor de todo es que hasta sentencia yo no sé de don Chagarórica mi carnalita de hablar de San Francisco de Asís no hay San Francisco de Asís no hay San Francisco de Asís nadie puede llevar la luz a donde esté la oscuridad a ese alcohólico le tengo que decir en donde están las cosas no hay veredictos tampoco sentencias yo no vengo a sentenciar a nadie a nadie yo solo vengo a regalarte mi experiencia que me han dado 30 años de trabajar conmigo porque lo primero que hice me decía mi padrino no era fijarme en los defectos de otro era meterme en mi pedo sacar cubetas de mierda no era padrino pero que yo llegué bien tomado recuerdo que llegué a la nexia y le preguntaba ni que haces aquí o que quieres le ponemos tu listo un cabrón me faltó jugar ese juego el de doña blanca nieve no voy a hablar del libro de la selva no, pero los niños el de doña blanca nieve y al rato que te vean de malas te la van a ventar todo ¡toma de culera! ¿de qué hablo, gente? ¿dónde te lo enseñaron? ¿no te lo dijo tu padrino? ese pinche fondo que yo tenía compañeros no era de dudosa procedencia era el mío no tenía que tocar otro ahora ya anda gente hablando que dicen que yo que nadie se alivia confesando los pecados de otro a mí no me suena ni me queda yo no sé los pecados de este hombre tampoco los tuyos menos los de ella tampoco los de ella y no me sé los pecados de nadie yo no puedo hablar de algo que no me has venciado ¿sí? hablar de la enfermedad es común sí, bendiga estamos hablando en este momento Ponte está hablando de la enfermedad a lo mejor la misma que tú tienes unos menos otros más por eso es método de prevención unos sí se ahorraron los 10 o 15 años tú no te los has querido ahorrar y lo peor de todo es que distinto se revela y se vuelve al campo de batalla y no es sentencia segundo paso la figura sigue siendo humana dime qué de diferente tiene tu vida sigue siendo la misma la misma son cuatro instintos no vamos a cambiar los defectos no se los quieren entregar a Dios en el sexto paso por eso dice ahí la demora es peligrosa la rebeldía fatal fíjate yo le decía mi padrinazo chulo lo amo lo quiero eso ya padrino no, no que chingue a su madre dale a la verga que nomás te vuelven a enamorar locas te he hecho no muy humilde hijo de tu puta madre te he hecho humildad se debe hacer humildad en tu casa hijo de tu puta madre te he hecho humildad no tendrás otra cosa solamente que quieras esta hijo de tu puta madre ¿de qué? déjalo no quiere estar allá déjalo Fiona ¿por qué estás echando su puta aquí a toda madre? vamos a ir para allá ándale vuelva a ser buenita chica por su vida hasta se convirtieron en malditas ¿cuántos años tienes mi vida? quince y su vida un desmán y la escuela y el novio un chingo y ilusiones se fueron y sueños de vez en cuando y mojados yo recuerdo pues solamente que tienen derecho aquí es la etapa más cabrona de una mujer la etapa de una mujer y de los doce a los dieciocho tengan cuidado tengan cuidado mi vida y no es mentira lo dice el segundo paso sí porque luego no creen a mí no me va a pasar ya escuchaste el señor ya se los va a ir pronto y te lo aseguro que del grupo no de la vida todavía no ha pagado lo que se comió o sea yo lo dice la primera tradición ¿cuántos quisiéramos por el acto y por el hecho y por la pinche culpa de que Dios nos recoja? ¿cuántos lo hemos pedido? y no me digan que no ¿cuántos veces no le has dicho a Dios? ya llévame cometí un pecado me pasé de verga señor recógeme ¿quién grita Pedro? es que una puta y no era lo que quería sí pero ya está arrepintiendo señor porque ya viene hasta formada no bájamela la verga fíjate como dicen que culero sí culero este huevo se mete con la gente no yo no vengo a meter con la gente hablo de la enfermerada y la mía es más cabrona que la de ustedes aquí no puede haber punto de comparación tú crees que yo quiero para esta pequeña que sufra que viva con intensidad su vida y entre menos dolor tenga mejor no si está de puquísima madre que esta niña sí se ahorre de 10 a 15 años de sufrimiento sufrimiento que está habiendo en su casa ¿sí? problemas los padres todos yo tenía dos padres conflictivos dos padres conflictivos uno machista y la otra pendeja que era mi madre dejada y pendeja porque así era la pinche vieja idiota ya después de que llegué del inventario le dije que pendeja fue usted mamá ¿por qué hijo? por nada por nada siga a vivirla así su naturaleza de un día se va a revelar y se va a dar cuenta demasiado tarde hija pendeja ¿por qué lo dices? ¡por nada! estoy diciendo que por nada chinga la madre entienda lo voy a rajarle la madre aburres que no le hable a mi madre así a mí tuve el pinche valor cuando se metía a vivir entre comillas le decía que no se metiera mira que huevos del poncho miraba borracho y le decía no se meten mi vida pinche vieja metiche pues se mira que verga pues agarra tus cosas y vete hijo de tu puta madre porque esta casa es nía ah no todo así es voy a intentar no le prometo si soy chico de promesas y el clásico culero que estuvo buscando la fe perdido no sabiendo dónde estaba lo mismo de ir a Charma que a la villa a serme pendejo y creyendo que esa era fe me decía mi padre si tú hubieras ido de nalgas al Vaticano no ibas con fe hijo de tu puta madre bienaventurados aquellos que llegaron sin creer porque de ellos era el reino de Dios no lo hice el segundo paso y no es el sermón de la montaña es más fácil que crea aquel que nunca creyó que tú que perdiste la fe hijo de tu puta madre yo no entendía el video porque te digo yo llegué y mi naturaleza se revelaba y luego pedo padrino chavo y me mataron unos desmadres van a mí cantaba el desmadre blanco me encantaba el desmadre la locura yo me juntaba con un chingo de banda allá por Santa Fe acá en esa no venía porque no mames no me gustaba la tierra y unos putos los de acero de la tierra no mames por aquí si cariño ay eran el salvador pero marina fue pensé y de las veteranas de acá a doña coyota que fue yo no niego yo no soy de Xochimilco y los amo un chingo yo soy de Xochimilco ahí me llevaron y pedo ay de ahí soy y no me gustaba Xochimilco fuego lo pasible tranquilo milpas trajineras agua y mar mantarrayas sirenas cepas y la madre y luego güero yo este tanto puto guarachudo a quien se le ocurrió traernos a vivir aquí decía mi hija no mames y luego en el cerro puta madre y luego en una pinche casa de láminas ay no mames y veía yo mi color y veía la casa y decía no puede ser qué traza señor o fuiste tú o la cigüeña vean que nos venían esa que la cigüeña ah la familia es verga te trajo la cigüeña pero a esta casa jefa o venía peda o venía drogada fácil de ganar a lo que quiere su grupo y veía que como en ese momento no aceptaba mi condición y no de mí la pobreza es parte de ella tiene una gran diferencia la humildad con la pobreza padre por eso decía Bildoblú que la palabra que a veces los alcohólicos ocupamos como humildad no le damos un buen referente cuesta trabajo entender nuestra devastadora debilidad yo le decía a mi padrino y que provocó la urgencia irracional Alfonso yo diría bien tomado carnal pero viene hasta mi puta madre un grupo este de la colna de vaso yo perdí todo todo toda la noción del tiempo yo no pinche borracho empedernido veo que yo escucho estaba poniendo atención a las catarsis de mis carnal no crees y en oración y ella hablaba de Yeline de la tabla de la alcolomanía pero nunca me dijo en qué palabras escuché la tabla de Yeline pero el alcohólico en uno de sus manifiestos y la tabla de la alcolomanía dicen que solo el pensamiento sigue siendo el mismo el pensamiento sigue siendo un pinche alcohólico en el décimo paso nos hablan de otra cosa dicen por ahí en el quinto paso algunos han destapado la botella y han pagado las consecuencias una de ellas a resentimiento a la cólera y otros a la pinche frustración y lo más cabrón de todo es que todo eso te va a llevar a la conmiseración en el décimo paso yo recuerdo y no porque parrino te digo me traía para liberar con la literatura pero siempre me decía poncho hoy las crudas no son de alcohol hoy las crudas son emocionales y son continuas y son unas borracheras que no se curan de otra manera y si no admites y no corriges chingaste a tu madre yo en ese tiempo le decía a mi viejo por la manera en que llegué compañeros de alcoholizado me decía el perno estás bien chavo ¿qué haces aquí? ya quería parar de beber padrino a chile haría noches como Bill W lo manifiesto y no porque amagarre de Bill pero todo eso lo que dice Bill Ficere carnal el terror padrino del que hablaba Bill W por unas noches se apoderaba de mí ¿sabes por qué? porque al otro día no tenía que beber hijo de su mamá y un alcohólico como yo ya temblaba probé las drogas para gente que tiene problemas con la droga yo también probé las sustancias probé la marihuana siempre quise llamar la atención siempre quise ser parte de cualquier pinche tribu urbana nomás ve la estampa por este digo la familia a lo mejor no me encantó no me llamó la atención si tú me preguntas este niño que quería hacer mil cosas mil cosas cabrón no sé en qué momento llegó el pinche desorden no sé en qué momento dejé de ser yo en qué momento dejé de ser niño en qué momento empecé a creer a las lápimas ajenas y las culpas que no eran mías cabrón en qué momento empecé a perder el sentido de pertenencia cabrón porque yo de niño brincaba saltaba jugaba me caía me raspaba y me levantaba hijo de su puta madre cuando viene la cola las caídas aparte de dolorosas no hay quien te ponga la curita en la herida hijo de su puta madre estoy hablando de lo que dice el programa del salteador rapaz que no hay quien por eso hablan del poder humano no hay poder humano de cuántas veces vimos llorar a mamá yo vi a mi madre llorar yo vi a mi padre como muchas veces la regañaba y la reclamaba por tu culpa se hizo así los dos bueyes echándose la pinche culpa mamá echándole la culpa a un pendejo y el pinche borracho echándole la culpa a una pinche vieja conmiserada y dejada y pendeja me decía mi padrino empecé a ver las cosas de otra manera en cuanto a la presión de la pinche enfermedad padrino mi naturaleza no la conocía no hice deporte yo quería acabar una carrera a lo mejor puede decir que es un delirio de grandeza como todos y fue lo que me recomendó el padrino un delirio de grandeza y lo que pensaba si querías ya se te olvidó y los dejaste embarrados en la esquina de tu puta madre en la mochila sigue estando en el lugar donde la repasquen ve y busca lo que querías yo le decía a mi padrino muchas veces un viejo que es bien a toda madre donde quiera que estés padrinazo lealtad gratitud sin llegar al culto yo no tengo por qué hacerte caravana si me lo ha dicho a mi no me caravané usted está enfermo igual que yo culero que no se le olvide y aquí usted y yo no somos amigos sin usted a su madre tampoco es mi hijo bótese a la verga mis hijos están en la casa hoy están durmiendo van a la escuela y a la mejor también no triunfan como tú pero yo ya triunfé hijo de tu puta madre a su puta madre el padrino el padrino te cuelgue esas ¿por qué? porque de alguna manera te tiene que motivar no lo quería no lo aceptaba si tú me preguntas que si lo aceptaba la verga a mí no me costaba ¿cómo yo mis 23 años en un pinche anexo en un pinche anexo dado a la verga puteado y me dice el padrino ¿y qué tienes güey? ¿y qué traes? ¿y de qué te puedes sentir satisfecho? si ya le rajaste la madre por medio del instinto a todos los que te rodean culero que yo no conocía de eso digo instinto ¿qué es eso? se ve nomás burro culero ¿te la bautizaron? me gustaba muy niño no recuerdo te confirmaron digo pues quién sabe y la primera comunión ay no diga mamadas lo que yo recuerdo no ando de vestido de Juliáncito pero pero creo que no la he hecho me habló de las tres entidades padrino fíjate ¿cómo en ese momento me decía Poncho providencia espíritu soplo de vida hijo amor cruz no sacrificio amor y entrega el padre las manos habló de las tres entidades y me decía el programa lo vamos a cambiar tu problema no es religioso tu problema es mental hijo de tu puta madre y cuando descubramos la parte mental nos vamos a ir y nos vamos a atrasar a la parte espiritual ahora decía el padrino son tres cosas tres cosas mente cuerpo y espíritu cabrón yo no le creía pues imagínate un cabrón de 23 años que iba a querer a la primera el instinto se revelaba yo veía toda la banda porque me decía güey ven y andaba bien borracho la banda y yo te puedo asegurar que también me rife como tú como este güey rifado rifado no mames no marrino hubieras conocido en mis tiempos su puta madre me dediqué un tiempo a la lucha libre por acá venía hasta acá venía a ver a la lucha libre hasta la arena pantitlán güey a la arena neza y una vez vine a luchar a la arena pantitlán hace un putero de años fíjate mi primer lucha fue aquí en la arena pantitlán fíjate nomás lo que dejé de hacer que en ese tiempo gustaba chingonazo pues chavo verga me gustaba andar levantando todo todo culo lo que fuera luego bueno carnal yo no tuve no yo no tuve el pedo yo no tuve el pedo con las viejas en la primaria todas se me acercaban ah bueno ya chale que me están metiendo con mis toriales si hubiese sido yo no me enamoro ah pues tu te enamoraste de un pendejo hija ching tablas tablas hay una man caliente acá de idiota porque ves a estas mujeres y dices no mames tu tienes la capacidad de escoger a un verdadero caballero pero ves la mamada que tienes tablas tablas no te dijo tablas el lobo 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 yo recuerdo no 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 estoy choreando no es choro padrino no me gusta andar como mi carnal allá nos vemos hijo en la detox llevas tu máscara yo voy a llevar la mía me toca con ese hijo de ese mamá se le movió hasta mi mamá de tal mamá mamá no no se vio verga yo lo que se cuando se me cuanta quinto paso mamá me liste con chicas y un burro culero mamá para qué que es la virga aún se viene en vez del coordinador de un burro blanco , ¿quién es el coordinador no? san jose este ha sido uno de mis sueños no me voy a ir sin cumplirlo me vale verga me vale bien verga no me voy a que voy a entrar un día a la hacienda como un puto curro me vale verga y luego con esta matota como corazón valiente gritando libertad busca primero a Amparo hijo de los a pinches juntas pues que quieres que te hable que quieres que te hable que quieres escuchar wey otra vuelta lo mismo que de niño las canillas que el coco chingas a tu madre con el coco le pe a la verga ahí viene el coco ahora dice esta cabrana ahí viene el coco le va a beber me lo coja y del pinche elito que viene el coco se lo fuma me lo coja a la verga y el coco me lo acabo de fumar me terroreaban bien culero antes de ser viejas terroristas eran culeras mi jefe era culera métete que hay quien el chupacabras el chupacabras es mi jefe el culero es tu papá se parece pinche terror que te siembra pero también hay dolor a huevo y de niño ni más cuando te etiquetan acabo de ir a un anexo espero no lo sigas haciendo wey a la banda no le cuelgues letreros culero ya venimos hijo de tu reputa madre bien señalados ya venimos bien puteados como para que todavía lo sigas exhibiendo en un grupo culero que te hizo wey que le cuelgas un letrero es igual que tu ingobernable léete el primer paso no llego por virtuoso llego por ingobernable y esa incobernabilidad lo llevo a la primer copa culero encontramos a un joven con un letrero no se vale ponerle letreros a la banda y se lo tuve que quitar y romper o no mi hijo aquí veniste un grupo a atender de tu enfermedad y que no te cuelguen letreros y entre esa parte de amor empiezas a hablarle con amor no con consuelo dice el cuarto paso que yo le puedo dar consuelo al abrigido en todo caso voy con la familia porque sabes lo que provoca un adicto y un alcohólico es un dolor de huevos y la familia ya viste perdió la fe nomás por ti hijo de tu puta madre y dejó de creer por ti hijo de tu puta madre y le empezó a reclamar a demonios y a santos hijo de su pincha madre ¿por qué? porque la naturaleza se revelaba ¡ah! sale que merga estás como un seño en el delgolito ¡ah! ¡me un chechismoso! ¡qué joder de la china! ¿quién fue? que para ¿qué se la cogió? ¡no le digan! no llegas a la doble A hay alcohólicos que ya te aprendieron a controlar su manera de beber porque ellos si pueden ni daños y cínicos y dicen ¡yo ya puedo! chingas a tu madre ya no salta que te veamos llegar al grupo con bandumplas bueno ah ah usted prueba un hijo de su pinche madre y es como si estuviera firmando su sentencia con qué capacidad con qué valor le voy a decir a un alcohólico que no beba que no hay mucho culero me ha colgado en la etiqueta de reincidente o recaído yo sé cómo bebía padrino tú crees que si yo vuelvo a probar el alcohol me vas a volver a ver en un grupo yo era atascado yo era compulsivo yo empezaba con una y no sabía cuándo llegaba la última y eran días y días y días pinches borracheras locas y luego me juntaba con puro pinche ojete dado a la verga un pinche erizo hijo de toda su puta madre calamardos de mierda mi banda de ahí afuera si hay puta madre vale mierda y te daban luego luego no la sustancia tienes problemas pero no 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 tengo pedo cómo andas pero bien seguro chingate una no hubiese decidido en ese momento no tomar la primera cama yo no sabía lo que iba a provocar en mi yo no te puedo hablar que la sensación que me dejó el alcohol pues a la mejor fue mala no wey sentita tranquila y tan en paz que dije no pasa nada bueno wey creo que probé las drogas veía como la banda forjaba un toque de mota yo ya como preparaba no en ese tiempo era bien peleada la mota chistubotes no padrino pinches velotas de periódico hasta te sentías feliz cuando sacaban el macanón de mota pues alguna vez se juntó con algún malandro porque siempre nos juntamos con alguien y lo primero que hacemos es observar lo que hacen no como que no quiere pero ahí está no no está no está no está nada nada no 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 quiere dañar te dice en corto te dice no wey esto no te hace daño no es para ti la banda dice que creo que es consciente aparte de ser adictos y alcohólicos hay gente que se resiste a darte un trago o un toque ay pero hay culeras que dicen pruébala ahora con los niños está pasando mucho padrines ahora en las escuelas encuentras a cabrones que le están dando caramelos a los niños y las hacían antes le están dando unas estampitas que no saben que tienen la estampa los niños hoy se la meten en el lagrimal y empiezan a ver cosas que no tienen ni idea hay mal para que se pongan en las vivas eh por eso que luego tus hijos te piden que van a ir al red ten cuidado porque hay una de sustancias que el diablo no sabe ni que pinche se mete no tu que tienes hijos porque si despues sales con la mamada que nunca te diste cuenta pues nunca te cercioraste y no para que los andes controlando porque luego como padre a la verga también los acosas wey déjalos tantito los vas a ahogar hijo de tu puta madre y a donde vas y no te muevas y esta lloviendo y cuantos años tiene el niño 30 años mi madre, mi madre, mi madre era de esas de las que hacía eso yo veía la lluvia y veía los niños en la calle brinque brinque los pinches chacos moques y moques y yo brinque brinque en la jaula no podías salir ya no salgas yo por que vas a enfermar cabrón va a enfermar usted no de todos modos me cuidaron siempre se ganaba jefa y luego que no teníamos puertas de chapa la clásica cortina jajajajajajajajaja oye un pinche cuartote chinche era sala comedor y cocina ni de vez en cuando hasta table hijo de su puta madre mi padre se ponía unas paradas chulas no tienen ni idea el viejo los viernes hacía festival hijo de su puta madre neta, se llevaba a los amigos a chupar a la casa, que nunca vi que le mandaran al respeto a mi madre, estaba al pendiente pero se ponía a pedo el viejo y luego ya ves que en ese tiempo habían unas putas consolotas no había estéril esa puta caja de muerte como era mi martirio neta, ya que se la llevaron el viejo estaba feliz feliz, feliz no, y la limpiaba y la frotaba el hijo de su puta madre y a nosotros nunca nos dio una caricia el culero pero que tal a su pinche consola y nos queríamos acercar y no, 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 para allá ¿qué es eso? nada, hazte para allá no lo sé mi hijo y ese ataúd para aquí no sabía, carnal con solotas, chonchase ay su puta madre mi jefe era después que se pegaba bien machinja machinja litros de tequila viuda de romero al viejo le pegaba machinja de alcohol y chambeaba toda la semana tenía el derecho de ponerse pedo el fin ya se lo había ganado y luego la consella de mesera mi madrina, mi mamá mi madrina mi jebecita que me dio la vida pero para que me dio la vida si luego me la iba a cobrar como ustedes se los llevan a la hacienda les dan la vida y después los matan hijos de sus bien vergas naciste una nueva vida pero prepárate porque te vamos a matar no man ya para ir a comer porque ya es tarde no lo sé si estas madrugues con los sentimientos de culpa tengan el derecho de tragar pero escuchaba unas chicas que nos daban con la terapia y lo que menos quería era comer neta, hacía el padre, no vas a cenar digo no, púdese que tengo ganas de guacarear yo empecé a llegar a los grupos porque de alguna manera no, mi padre nunca lo intentó ahorita hay un carnal que está pasando por ahí el mensaje sigue trabajando con los demás me tostaré por camadas sigue involucrando a los jóvenes no hablamos de grandeza, solo comparto un poquito de lo que encontraste tu naturaleza y se va a revelar yo recuerdo que se dejan de hacer muchas cosas padrino, ¿por qué? porque se pierde la base base, oigan, no va a sonar no, pucha recargo que ya me hace falta ir a escribir llevo tiempo, llevo tiempo que no le aterrizo unas líneas que no, llevo tiempo, tiempo ya llevo un ratón que no le aterrizo como un maldino si son necesarias y no porque ustedes lo digan lo dice el décimo paso que de vez en cuando le tengo que reinventar pero a veces a veces no mi intelecto porque no lo conozco ni he rebasado a nadie pero a veces creo que estoy bien no es cierto y yo no te voy a vender esa que dice cuando mejor te sientas mejor ve y escribe no, güey, no, no propio, está usted en su casa no, dice la casa de Dios como la casa del grupo aquí está Dios, ahí está la providencia ¿por qué yo les he dicho un chingo de besos a ustedes? ¿por qué son bien tehercos? la neta son bien tehercos se agarran de la Biblia se agarran de un chingo de cosas no basta el programa el programa es espiritual, güey no te basta el programa ¿qué quieres saber de Dios? su grandeza ahí está, güey primer paso, providencia va a remover segundo paso, sermón de la montaña se llama fe tercer paso, voluntad pon en manos de Dios del que sabe de fe y entonces te la devolverá y no en pedazos como la quieres encontrar sentencias también las encuentran la desobediencia a principios tarde que temprano trae consecuencias, güey si diez mandamientos no los llevaste a cabo no sepas los que son sugeridos no los quieres practicar no mames el primer mandamiento ¿cuál es? amarás a Dios sobre todas las cosas ¿lo hiciste? ¿lo hicimos? nadie amó a Dios amaste otras cosas pero de Dios te olvidaste y más cuando nos lo imponen y más cuando creemos que nos va a castigar no hay un Dios castigador segunda tradición un Dios amoroso que se manifestará en la conciencia cabrón ese es el Dios que buscamos nosotros los pinches envermos en la conciencia porque el Dios más grande que tiene el pinche ser humano y poncho es el puto ego ese es el que rica en mi mundo mi pinche ego mi pinche ego por eso dicen el Dios de su propio universo culero a huevo yo como Bill W todos querían que hubiera comprobación científica de la existencia de Dios me decía hijo de tu puta madre ni la primaria acabaste burro culero pero es que señor tengo que entender que tu voluntad se manifiesta en otras manos y no tengo el derecho tampoco la réplica fíjate como era bien verga y me decía mi padrino ay pinche al bolso tienes que abonar algo yo recuerdo no chido yo güey yo no vengo ni a tirarte ni jamás lo he hecho ni lo haría no es terapia y es muy carnal hay gente que le he dicho a ver agarre el pedo y no es porque lo justifique esté enfermo y el trabajo no fue con él fue con otros con otros ya se te olvidó como llevaste quien te tendió la mano a mi nunca se me ha olvidado quien me tendió la mano sería muy pinche egoísta de mi parte haya hecho lo que haya hecho yo soy el menos indicado para poner el clavo en la cruz si el que no hizo nada y que dice la misma literatura que era seguido muy de cerca por sus depredadores malo estaban cuidando los ojetes del cenedrino que lo veían y decían que anda haciendo este güey dice seguido muy de cerca por sus perseguidores ya ves que lo veían que se movía y luego luego me dice ni de qué les habla porque preguntaban de qué les habla el predicador hoy que predica y la gente que en su momento se levantó del cielo decía habla de amor y de fe cabrón y dicen así como lo seguía y muchos a lo mejor no le aplaudían pero creían estaban convencidos que era el redentor otros objetos empezaron a ser fariseos como nosotros empezamos a criticar al padrino es que el padrino es que el padrino es que se pasó de verga es que hace esto es que hace lo otro el cuidado porque todas esas las recoges porque las van a poner hijo de su puta madre luego el padre me traía tiene el ruido se me ha puesto a ver bien ven yo no justifico a este cabrón yo no conozco nada ni ando pidiendo el 33 de nadie del grupo ni tú me conoces cabrón ni de mi carnal ¿no? sé que en el escenario hay muchos actores padrino si yo te estoy hablando de cuatro instintos se van a revelar dime que hay de diferente entre tú y yo se revela el primer paso a mí me lo decía mi padrino ten cuidado el ahorro puede ser de 10 a 15 años si quieres y lo peor de todo lo peor de todo es que después de que dejes de beber si vas a seguir viviendo de esa manera mejor bebe hijo de tu puta madre porque vas a vivir una pinche locura de la verga y sin alcohol te va a pesar y más hijo de tu puta madre a mí mi padrino siempre me habló el chile y de frente carnal digo que ahora te digo hijo de tu puta madre ah mentira ya no voy a enganchar pero no es que a veces te caga la verga muchos culeros andeventando disparos y con poco tiempo o sea no puede ser posible que mamadas de 3 de 4 de 5 de 10 se le quieran preparar al padrino y no sé de cuántos pero creo que con la diferencia puede ser hasta un año ya te lleva ventaja luego el alejado le quiere decir al padrino como es oiga padrino y si le hacemos así que lo ves muy pendejo que luego hay padrinos también que no mames valen velga uno como el gado los ve y dice una puta madre como ayudamos al padrino porque que tiene anda mal anda mal pero no se ve no pero huele a podrido aquel pedo no es la visión es el olfato mijo sabes por qué pues el padrino muy pocas veces se quiere abrirte capa muy pocas veces quiere tocar las fibras morales lo que dice el cuarto paso tú ves si yo me voy a hacer pendejo con ustedes a la hacienda para nada carnal yo me aventé 15 años en mi grupo de 24 horas con la espada de democles y no he venido madrina ¿eh? y no soy joven porque no he perdido nada ni Dios me ha quitado ni madres al contrario Dios me sigue dando vida que es lo más importante ¿usted cree que yo le voy a reclamar? no mames va padrino eso no no si no mi padrino no no pues padrino yo me puedo meter no ya le queda muy poco tiempo por favor por los hijos me voy primero ¿no? ¿por qué no vino el greña? te lo pagó la verga yo recuerdo miren la banda en ese tiempo güey los grupos de 24 horas eran muy dados agarrar la macana mano se llama el garrote de ahorita porque mucho alcohólico hacía sacrificios pendejos arriba de la tribuna y se daba unas garrotizas tremendas te digo que mi padrino era uno de los que decía ¡hey! ya deja de pegarte Alfonso ya no mames ya brinca teza ¿quieres la ayuda? espera que otro te la dé güey esto es de dar y recibir se llama reciprocidad hijo de tu puta madre ¿te pasó hijo? ahorita nos vamos ya vaya a ver a ver madrina ah pues vaya no me chingue que Dios no lleve de veras piden a los niños van a haber bajado hasta Dios de allí de la cruz hasta ronda ya mi madrinota porque da la pinche vuelta eso está bien ahí está la pinche oración del Dios responsable donde quiere cuando nos aventamos las rojas sueltas no hay pedo en tus débiles y temblorosas manos será rondo no es cierto a ti no tuvieron nada ni menos a las mujeres ni menos por chillones ay lo dices loca sueltas no a las esposas no a las madres así lo dicen los asueltas a ti al borrachín a la peste a la locura y al caos hijo de tu puta madre pero una pinche vieja depresiva y loca cuidado es muy mío para estar en esas lagunas hija ahora resulta que ya está depresiva ¿qué te pone mal? un pitito ansiedad ansiedad frustración algo que decían con certeza la hebra corrosiva de su enfermedad estos males son más profundos no están en relieve con el cuarto paso dice el cuarto paso que por encimita por encimita cantando y lo peor de todo es que el orgullo te dijo no pases por ahí porque lo que vas a ver ¿qué crees? no te va a gustar ya te postificó y te dio una buena pincha armadura hijo de su puta madre y vino la primer pregunta y te hiciste pendejo y de cuatro a seis invicto y de seis a ocho con la mano arriba y de ocho a diez un juguete y de doce a catorce chingó a su madre todo a veces somos víctimas de una urgencia irracional es el primer paso usted fue víctima de una urgencia irracional provocada por el delirio el basó y el otro a usted lo lastimaron usted no se puede convertir en lo que dicen como paradoja los alcohólicos de víctima a victimario no esa es una reverenda mamada no ahorita le voy a explicar por qué ahorita le voy a explicar por qué y todo está en el programa yo no agarro nada que no esté en el programa por eso dicen y tú quién te crees cómo quién me creo hijo de tu puta madre no un milagro no soy un milagro yo no debí de haber bebido yo no debí de haberme pasado de verga con nadie y me pasé y abusé y no tenía poder lo hubiese tenido lo hubiera bajado bien la madre a todos pero dicen que el instinto me hizo infeliz y desgraciado a mí y a los que me rodean hijo de la chingada dice el primer paso que la providencia solo remueve carnal vas tú caminarle al segundo y conocer tu figura humana y no verla de frente porque en el tercer paso nuevamente te encontraste una providencia dice una providencia nuevamente aquí a Aguil su puta madre yo recuerdo te digo que yo le da ¿qué buscas? ¿en qué se perdió? ¿algún historial? ¿algún historial? ¿dónde dejaste los cigarros? ¿dónde dejaste los cigarros? este güey está pasando delante estamos hablando de cuatro a seis este güey ya está grandecito devuelvanle sus cigarros devuelvanle sus cigarros ya los segundos tenemos mamá ya se puede robar se los va a citar la mano pobre güey se está subiendo con unos cigarros con unos cigarros devuelven para los huevos mientras uno cabrón toma no son estos no son estos no son estos mira que ahora tenemos que andar hasta ayudando y ni gente eso también padrino y el culo ¿cuándo? ese solo por hoy güey no se queda se brilla y al rato anda gritando por todo en esa yo me coge al greña cuando el acuólico de verdad no se da cuenta de su devastadora de mi vida es un caos es un delirio yo no estaba convencido que el día 23 años ya te quiero lo veía como un paro padrino o sea yo chingue a su madre su paro tres meses y después que salga me vuelvo a revertar ahí estaba la obsesión latente no se arranca de la noche a la mañana a mis ahijados o a la banda que luego todavía tienen por ahí esos pinches delirios de persecución o reservas vitales que no las ha trabajado y desechado porque no ha digerido grandes trozos de experiencia o de vida tristemente la va a tener que pagar para el ineta duele ¿sabes qué es lo que más duele madrina? ver caer a la banda es lo que más te duele ver caer un pinchadito ver caer un pinche alcohol y más ustedes que ya dejaron de beber y de drogarse da tristeza ver que no han progresado de nada y eso es lo que te duele y dices no manes con tanto tiempo y sigues sufriendo a lo puro pendejo mi padrino me lo decía Poncho ¿qué esperas wey? o sea llevas cuánto tiempo hijo de tu puta madre y así me habló desde que llegué me dice ¿a quién es usted pinche güero culero? porque pues yo llegué solo llegué bien tomado ahora ya no había encontrado nada ya los borrachos los adictos con los que me juntaban y hasta me pateaban ya me hacían de menos ya se me decían eres un dolor de huevos hueles mal hijo de tu puta madre retírate güero eso como te lastimaba no me dolía pero como me lastimaba wey el empezar a sentir el rechazo de los demás wey el ser una persona no aceptaba de ningún entorno ya padrino ni con los pinches borrachos me decían ¿y qué crees wey? lo peor de todo es que ya no te tenemos miedo hijo de tu puta madre ¿eh? y sigue chingando y te vamos a volar tu puta madre muévete a la verga de aquí madre y pues mi me refugiaba con los del escuadrón de la muerte con los viejitos los señores del barrio ya ves que donde quiera hay un escuadrón de la muerte de que cuando te ven tomado te ven mal es wey zona toda madre padrino te ven bien puteado y luego luego ven wey chingate una ¿te sientes mal? digo si wey chingate una wey o 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 que vende ese hombre a la virga ¿quien le comprara? ¿no será padrino? ¿y tus tamales de que son? de ira culero ¿y el atole? de miedo ¿amor no traes? ¿quien las a tu madre? es que esa mamá la va a vender algo yo todo lo que hago lo ejecuto con amor con amor más o menos que me encuentran los objetos que suben a los pinches camiones bonitas mamada mentirosos hijos de su puta madre y le añan y te avientan las dolorosas y después te avientan hasta las de dolor los hijos de su puta madre ¿eh? vengo de una casa hogar pues no se ve ya estás grandecito hijo de su puta madre ah, el otro día me encontré uno de mis ahijados dando estampitas hijo de su puta madre y lo vi desde que se subió lo vi y él no me vio y que me hago pendejo y que empieza con su choro y vengo de una casa hogar compañeros y la estampita que te dejo en tus piernas no la rechaces regalame una sonrisa y la moneda que no afecte tu bolsillo aunque no la tengas no me desprecies te levanto la cabeza ¿se padrino? te gochingaste a mí en ver me han querido una de San Judas yo voy a ver pinche patrañero hijo de tu puta madre quien te mandó el de las estampas porque estás ocupando el nombre del grupo el nombre de tu punto deseo personal ese dinero no ha llegado al grupo así es que deja de hacer independe andas dando estampas sin algo hijo de tu puta madre no me parece que se vayan por separado cuando andabas en el esparón no 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 nada valido cuando andabas en la calle en la guadalupana del señor de chalma de juquila del niño milagroso y le andas buscando por todos los lados pero no cumples un hijo de su puta madre y llegas con los borrachos y hasta las cambias ¿no? oye güey no me funcionó el niño de los milagros no te lo cambio para el niño motorcito ayer en Xochimilco tenemos un niño verga el niño padre esta madre la gente no miras que fiestas hacen esta madre y cierran las calles valiéndoles verga y nomás no hay galando como cuatro culeros y la calle cerrada espera llévanle no llévanle la niña me anda por llegar al compartimiento y estos culeros no se ponen de guandilla gata es el hijo de su puta madre y yo cada que pase hijos de su puta madre ponganse a hacer algo culeros dejen ese niño en su lugar tienes uno en la casa y no lo has cargado hijo de tu puta madre y te haces pero revien pendejo que hasta cuentes hechas hijo de tu puta madre y en tu casa es precisamente que los cuide ya no los carnes porque si los dañan los matas hijo de tu puta madre como los abuelos usted cuida no vi nieto chingas a tu madre no cuidaste tu vida ni la de tus hijos ahora vas a chingar a los nietos chingas a tu madre no, no, no los niños que es que nos van a enseñar a jugar ahí va el viejo con la puta pelota y llegan y el niño lo siente y el viejo con el puto balón fíjate y el niño privado viendo al abuelo se cansa el puto abuelo vámonos hijo aprendiste y el que se divierte como el abuelo y el otro día que lo quiere sacar el abuelo le dice el niño no, mi abuelo es culero y dice en el donde viene todo eso cuarto paso compadre cuarto paso cuarto paso por eso cuando hablan a mi le digo este güey está haciendo su cuarto paso y lo peor de todo es que no saben lo que va a acabar la volatría para eso yo los dejo que hable pero tampoco voy a permitir que cualquier pendejo se me trepa donde no puede con tiempo y si hay aquí un cabrón de tiempo con justa razón se levanta y me diga lo que dijiste es una puta mentira son treinta años mi vida treinta años y no sabes cuánto tiempo me ha costado y he derramado más que tu hijo de su pinche madre y vaya que se siente un dolor muy agudo hijo de su puta madre porque estarlo sufriendo no tiene sentido hijo de su puta madre y lo he vivido en el aspecto sexual a vos que eres hijo de su puta madre que en todas he levantado la madre y me he sentido victorioso también he vivido a pinche rechazo lo que decía esta mujer y no le voy a echar la culpa a la mujer que dejé de hacer yo también escuchaba y con justa razón si eres atento si eres caballero con tu mujer lo más probable es que nunca tenía ganada hijo de tu puta madre pero si eres egoísta y culero si eres un hijo de toda su puta madre machista y pendejo y luego celoso y luego celoso va de verga celoso controlador hijo de tu puta madre manipulador no hay que ser un hijo de tu puta madre que quería controlarlo todo al principio fue de poca madre pero fue después y no hubo una infidelidad o sea no hubo una infidelidad en ese momento como tú la mujer también me lo vio todo todo y era de poquísima madre ser pasional y entregado a la verga no me dejabas ni ir a trabajar carnal si te vas me muero gracias carnal chingón de todo una panochita ya habían de dar cajitas felices ¿y qué tiene la cajita? un bello público mientras que luego te emocionas a vos no se individe de poca madre cuando se atrapa el delirio y no es la batiseñante y más cuando dicen a comer lobo donde estás estoy preparando yo no sé no mames no madre creíame lo que nunca fue con los sentimientos de nadie pero tiene que llegar a que pide a alguien que te le echa bueno y no es cupido veas que creemos en cada mamá ¿y fue acaso cupido? no, cupido no es tan pendejo para meterse en problemas ay hijo de su puta madre y luego lo pides no sé por qué el alcohlico no se da cuenta en ese tiempo padre me llevó a mi vida una mujer me despojó de las facultades y no había alcohol y vaya que me despojó y cabrón me atrapó ya empezamos a hablar de los tres tipos de amor físico por atracción y no era muy guapa pero algo de ella me atraía como todos ya ves que puta madre dice el segundo paso que te enamoraste de otra pero terminaste con la que menos querías hijo de tu puta madre de la que te habías enamorado porque sucede te enamoras de alguien pero terminas con otro o con otra no sé por qué y hoy a la distancia la ves y dices no conmigo pudo haber sido feliz y ella no piensa lo mismo no mames en el juego de palabras y de emociones siempre va a estar en un grupo algunos no ponen atención otros lo único que hacen es jugar sin poner esa pinche barrera ponen una pinche barrerota y cuando pongas esa pinche barrera pues nada va a entrar dice el cuarto paso ¿y dónde está la rendija? ¿en dónde va a entrar la luz de la razón, güey? pinche alcohólicos son tercos pregúntale a este hijo de su puta madre y luego se emputa que por qué no lo padrino le puchingas a tu madre haz algo bien verga te metes en pedos andas del mitotero hijo de tu puta madre oye, güey, el programa dice que los casos desesperados pero esta mamada ya ni es desesperado ya es lo más común del programa que está sufriendo por todo y por nada es como el huevón ¿no? quiere dinero y está echado y mañana aparecerá una maleta de billetes en la cama, sí son de los culeros dice el programa idealista se macarrota no tiene nada ya lo están disfrutando pero después de que se les va la ilusión lo empiezan a sufrir y bien, cabrón ¿qué pasó el hijo? la bandota ¿saben quién ande buscando este niño, man? ahorita lo buscamos tiene que estar aquí su papá y si no, se discute abueeo ya hay los cantadores y hay culeros que se avientan la pinche chamba la verdad no es tuyo, niño pero tú quieres o como si fuere ya estás acostumbrado a abrazar mocos ajenos aunque no se avientan no es más padre el que cría no es más padre el que engendra que el que cría hijo de tu puta madre si tú no más lo que quieres es que te den esto y cuando se acabe la pasión chingo a su madre el amor a los demás güey ¿a qué te vas a ver ver el rostro de un pete que se la robió primero mi hijo de tu puta madre ¿a qué te vas a ver? ¿a poco si lo vas a aceptar? mi madre ahora le decía la banda hay cosas que no podemos entender de nuestra pinche debilidad el pedo es la compulsión el pedo es la alergia hijo de tu puta madre y somos alérgicos a lo bueno nos molesta estar bien todo todos lo queremos más de la verga de la verga echas a perder la vida de todos y en especial la tuya hijo de tu puta madre decía mi padrino qué bonita manera de echar a perder la vida de todos hijo de toda tu reputa mérgica maldita madre yo me pedido vale ver esto se ha visto unas 10 reyes y así ¿qué? ¿qué? yo la tapo 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 yo que llegué y me decía a mi viejo yo traía un pedo con el acor bien cabrón pago muchos no lo creen mi familia la que menos cree cabrón mi familia ya estaba jugando con mi cabeza me decía no aguanta no se va a quedar este culero se va a reventar sabían de mi compulsión al pedo es de que cuando el padrino me pinta en el ego y no porque hayamos hecho una tregua no y neta yo no he bebido la banda y a mí me encantaba la culpa y lo que pasó en ese momento en esa silla no mames yo no sé qué pasó en esa pinche cintia pero algo removieron los alcohólicos carajo hayan entendido cuando decía el padrino el programa es sugerido no es a huevo suave y gradualmente pon atención cabrón tu problema no es más grave que el de los demás y si no estás convencido no con lo tuyo ni con lo que yo te he compartido tienes todo el derecho de ir a hacer la prueba güey primer paso pero si estos güey me hablan de prevención que después da lo mismo lo peor de todo es que ya no bebes pero cuánto pierdes padrino ese es el pedo aquí el pedo no es el alcohol el pedo es que tapas la botella porque eres astuto y desconcertante pero después te vuelves a hacer y vuelve se llama en el cuarto paso creo que tiene un nombre bueno se llama placer de formar lo disfrutamos ese placer que se descoyunta ese placer que nos lleva no a lo insano porque el instinto dicen de alguna manera tiene un propósito en la vida de cada quien el cuarto paso dice la naturaleza nos dotó distintos para el propósito cuál es ese propósito en el sensual dice ahí para poder compartir con alguien del amor y de esa manera poder probar nuestro entorno fíjate como yo cuando llego con ustedes porque yo tuve que llegar a un grupo de cuarto y quinto paso yo me atoré mucho tiempo en un grupo de 24 horas cabrones padrino era de los que decía y era recalcitrante era recalcitrante y luego decía primer paso primer paso y créanme lo que me tocó un buen padrino padrino nieta me tocó un buen padrino que hasta el día de hoy es mi guía es mi sensei es mi luz y es mi camino no wey mi padrino hasta el día de estar pendiente de todo lo que hago y digo y él no está de acuerdo en esto y me lo ha dicho yo no estoy de acuerdo en lo que haces hijo de tu puta madre y no antes diciendo que yo soy tu padrino culero me digo ah mire que culero usted me hizo yo también debatí con el padrino porque crees que todos se las compren yo también debatí no las aceptaba y va chinga y quien le dijo soy demasiado joven para morir no niñita yo no aceptaba muchas del padrino y me decía no pases por donde pasaba de que me iba a comprar un helicóptero culero era la única calle que había padrino barrio, pueblo y luego chundos xochimilcas dados a la verga guarachudos rebeldes, renuentes y pendejos estoy hablando de xochimilco no sé si a culeros hasta xochimilco les duele y allá en el barrio pues en la gambeta con la banda y con la tropa luego empecé a pasar bien de verla con la familia y lo que menos quería estar con la familia carnal a mi madre a lo mejor no la amaba pero si la respetaba a mi madre la veía con mucho dolor y con mucha tristeza a vos crees que no lo observaba de chavo no la veía como dormía estaba cansada y no sé por qué me decía a mi madre que tiene a vos crees que no la llegara dormida y le acaricé su cara güey si a ellos también lo hice y también me ponía a llorar mamá no te has dado cuenta de cuánto te amo no te has dado cuenta cuánto te amo y era un niño güey y la mamá como no tienes idea yo recuerdo con mi madre güey me despedía con un beso porque siempre lo hizo pude haber tenido todas las pinches carencias del mundo afectivas a lo mejor no me vio como lo debía y me decía te doy de comer güey o te doy un beso cabrón éramos tantos que no podía repartirse la señora inclusive hasta me decía ayúdame con tu hermano güey échame la mano ayúdame con tu hermano mira si está mojando Alfonso échame la mano la madre la veía desesperada se llenó de hijos una señora que iba de un lado a otro no man pinche locura yo creo que por eso se aventaban sus coyotitos y luego lidiar con un pinche viejo que llegaba borracho y que siempre quería imponer su puta ley yo veía como aventaba el plato de comida yo veía como armaba los desmadres como le insultaba un culero que la prostituyó con todos con todos con el carnicero con el agonero con todo pinche mundo le acostó el ojete y nunca vio nada el culero y me dolía era mi madre y la palabra que más me dolía era la de puta güey lastimaba a mi madre qué huevos de este hijo de toda su puta madre mi viejo nunca tuvo tiempo para nosotros nunca tuvo tiempo yo recuerdo que mi viejo igual que este hijo de su puta madre me tentaba andar arbitriando una verga para arbitriar y yo era yo era el pendejo que andaba con su puta mochilota del viejo borracho o de su puta madre pero me gustaba y me levantaba temprano y si te levantas temprano porque mañana nos vamos a pitar cabrón y el que pitaba era él algo con su puta mochilota cargando su pinche mochila del viejo y a mí me ignoraba se hacía pendejo y acababan los partidos y lo primero que hacía él iba a irse a meter al estanquillo a beber con sus grandes cuates y yo como pendejo y ya era noche padrino y mi madre como puto amuleto o como gancho llegábamos y llegaba Pedro el viejo y me decía ¿a qué te mandé pendejo? espera para que lo cuidara chingo y usted a su madre ¿cómo yo le iba a decir a mi papá que no tomara? ¿cómo yo le iba a decir siendo un niño? el viejo llegaba hasta la madre y nos metía hasta en problemas si por mí o por mis hermanos no le pegaron porque era de los sujetos que igual que yo borracho broncudo soy pendejo ¿a dónde vas? ya le saco ya le saco ya yo le voy no lo resulta güey andabas de pedo ¿a poco te ibas a estas horas? güey échale muchos remas tú le ganas cabrón ¿eh? Dios me lo bendiga primero la vieja por el under se la sabe no se la sabe te bajas tú que te sigo yo ¿por qué son tan pendejas las viejas? ¿por qué son tan pendejas tantas viejas pendejas? no, 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 no tienes viejas pendejas que son lo que me emputan porque creo que tienes la capacidad de poder tomar una decisión de un papi noche a vida para atrever a cualquier pendejo arrastrando por su puta madre ¿eh? pero putísima madre si eres de las pinches viejas y dejaras unidos con la historia de tu abuela ya te cargó la verga y se viene a dejar a pendeja es la cruz que me tocó cargar si tú ya se apolillo vieja pendeja ¿y por qué no lo dejas? no puedo los niños si no son de pendeja algo te detiene con él ¿sabes qué se llama? sentimiento de culpa no hay un sentimiento verdadero ya no lo hay si no lo hubieras hecho lo te distinto ¿qué es esta chyn? ¿dónde vas? ¿sabes? ¿dónde vas? jajaja ahí allá que se vaya ya que se vaya jajaja oh rejajaja jajaja romano no 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 padrino a mí me dice den juicy que yo digalogía dirigieron una terapia y también con mucho me ponían perdió a lo único a discernir lo que te quede lo que no mi mamá una vez me pusieron bien loco bien loco hasta la verga y estaba nuevo y terapia, y terapia y terapia, y terapia y no mames, estaba haciendo así y no fumaba piedra y se acabó la pinche agunda y no mames dígale que está con su terapeuta rápido, rápido van a escuchar a este demás van a decir de otra vuelta en el cabaret cabrón nadie no sabe ni qué hacer a la patrulla solamente que sea en chancladora van a la patrulla que tenemos un borracho acá arriba igual de todos no está cabrón ya te vamos a parar con este martirio pero pórtate bien pórtate bien dale lo que se pueda lo que se pueda y se le puede dar un veritazo para que despierta ya rápido ya para irnos a descansar no es fácil no es fácil fíjate son 30 años para que se le han caminado y no de lejos alguna vez me quise dar un espacio un espacio no, no, no le doy a ser la banda por tu trayectoria no, no, yo no tengo una trayectoria yo no la tengo y pude haber perdido todo pero creo que esto ya es ganancia hijo de su puta madre no era lo que soy no era lo que soy créanme ni tampoco quiero ser lo que no era hijo de su puta madre no puedo vivir con la fantasía todo el puto tiempo esta es mi realidad esta es mi realidad hijo de su pincha madre duele a huevo que duele quiero que hiciera tener la pinche vida resuelta padrino puta madre que te levantaras y que todas tuvieran color de rosa si hasta güey hasta el tiempo entra en depresión tú por qué no culero se halla la banda ayer vives pedoncitos pobrecitos cabrones en el dormido en el abandono sesenta hijos de su puta madre y le decía ¿qué los trata? ¿qué los trata? ¿a dónde están los responsables de estas pinches de chingillas? porque qué fácil es decirlo ahí se lo dejamos ahí le echa la mano mi padrino ahí se lo encargo le digo si no es un objeto güey es un ser con vida carlos pero muy pocos nos queremos hacer responsables de nuestros actos para atrás yo no tengo la renta sí un chingo de chamaco yo solo tengo una pequeña pero esta pequeña y no porque hago una transferencia y ve a mi hija yo tengo una pequeña que el día de hoy llegó a su mayoría de edad pero pregúntame cuando me reclamó cuando hizo su cuarto paso conmigo y me dijo está salvando vidas pero la mía la dejaste en la mitad del camino hijo de tu puta madre va a ser su catarsis conmigo ¿sabes cuánto me quedaste a deber? no tienes ni idea si te has preguntado qué pasó ayer el cabrón ay cuando te confrontó una hija de frente ni más cuando dicen que ya la aguantas ya ves que luego dicen que somos padrino y ya la aguantas ya la aguantas me tratará la terapia del grupo porque la de la familia te cruena creo que llegó la niña que tocó la puerta y se puede hablar con el padrino porque creo que lo eres ¿verdad? después de acuerdo ya voy a hacer su experiencia y lo más probable es que me diga que la perdone por no haber sido la hija que hubiese deseado no te vengo a abrazar te vengo a reclamar me quiero poner bien me quiero acelerar de tu pinche fantasma hijo de tu puta madre ¿quién te enseña esas malas palabras? ¿a qué grupo asistes? ¿qué hijo? ¡ay cágate! ¡ay cágate! ¿qué cabrón? se cagó en la silla ¿tú por qué no? ¿del uno o del dos? ¿del uno o del dos? yo lo llevo ¿dónde? llévalo carnal ya no lo andes azotando cabrón ya su jefe me encerró mami mejor que me lleve el greña son de la bandota por eso me da te venir a convertir con ustedes porque son mi bandota yo no tengo pedo yo no tengo pedo miren yo no tengo pedo y se lo decía a mi canal ¿qué crees que yo le batallo a mi amor a mi dentro acá mi madre mi madre joder tu puta madre tú tienes que andar ofreciendo pobre pendejo así están todos primero escuche ya después vemos hijo de la chingada ustedes jodidos yo por qué ya estoy teniendo un chingo de conocimiento de mi pinche en realidad hoy con ustedes mañana en Jalapa el domingo en Puebla el lunes me voy hasta Tebocán Puebla me regreso a Tlaxcala de Tlaxcala me vemos San Martín tecmeluca y regreso al ministerio federal porque luego dejar el nido está cabrón y luego encuentras huevos ajeno y esos huevos los dejaron para que no se chingue es un omelette la princesa a ver como si los tienen asustados soy el capitán cabernico la que salen las caricaturas soy un orco pero que tal cuando llego ahorita a mi cantón abro el espejo te veo de tu cámara y le digo hoy no me puedo reclamar nada hoy no puedo reclamar nada achillo no sé tú si te puedas ver porque cuando te ves algo no te gusta hijo de su puta madre pero no haces nada para cambiar y estás dispuesto y chinga y mame que mañana 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 con todo con todo con todo con todo con todo con todo con tu hermano acá tu guerrero padre santo al caos y a la locura, y más si se te hizo tarde, hijo de mi madre, y ya es tarde, valiente. Pues no me levantaste, culera. Ahora resulta que te casaste con doña Cló, culero. Algo de ese a tu vieja y te intergono. Si eres su hijo, eres un güey, no su hijo, culero. ¿Quién te dijo, pinche convenciera, ojete, cuando te combine la ves como tu hija, y cuando no la ves como tu madre, hijo de tu puta madre, controlador, ojete, manipulador, y chantajista. ¿Y a dónde vas? ¡Se va la vieja! ¿A dónde vas? ¡Que te va la vieja! Ah, bueno, vete, no te da. Cuando una pinche vieja se pone el carácter, se pone a temblar el viejo, ¿y sabes por qué? Porque está a punto de perderlo. Todo el hijo de su puta madre. No te vayas, que el chantaje es verga, ¿no? Bonito chantaje. Eres bien, yo, y yo, pero cuando la vieja ya tiene la decisión de votarse a la verga, empiezas a temblar, hijo de tu puta madre. Y empiezas con la pinche manipulación. No te vayas, aguanta. Estábamos jugando, ya me haganse. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, más cuando dejas el pájaro herido, que lo entibien sus manos. No te vayas. Y uno de los sujetos es que se resistía a creer. Me decía mi pariño, llegaste en un estado salvaje y beligerante. Tú no has creído en nada. ¿Quién te dijo que Dios necesita que tú creas y estés convencido en él? Hijo de tu puta madre. Millones de seres como tú no han encontrado la luz, hijo de tu puta madre. ¿Quién eres tú para decir que no existe, culero? ¿Quién eres tú, ojete? Porque no cumple tus deseos, hijo de tu puta madre. Eres Dios no mago, hijo de tu puta madre. ¿Quién verga? Si quieres dinero, le pides a Dios. Si eres una vieja, también buscas a Dios. ¿Quieres recargarte nada que no es tribuna? ¿Quién te chingas a tu madre? A Dios no le entregues tus miserias. A Dios entregale una ofrenda buena, hijo de tu puta madre. Porque está cansado de que nada más le estés pidiendo y nada pongas, hijo de tu puta madre. Que te ayude. ¿Más ayuda quieres? Me decía mi pariño, ¿más ayuda quieres, hijo de tu puta madre? Mucha gente que no bebió. Mucha gente que no se metió en los problemas que tú te metiste. Ya dejó de vivir, hijo de tu puta madre. Y no eran santos. Pero no eran como tú de culeros, güey. Y se murieron. Y no anduvieron chillando. Ni anduvieron berriando. Hijo de tu puta madre. Egoísta ojete. Al ataque. Bueno, pues luego, luego. ¿Qué decía usted? Amo. Está chido, está chido. Entonces, yo en ese tiempo venqué las trancas, 15 años, en la doble A de 24 horas. Bendito grupo, madre amorosa. Para mí siempre va a ser la madre amorosa doble A. Yo no tengo identidad tampoco. Tengo un lugar y una posento. ¿Ves esto? Una fraternidad basada en qué, güey? En la compulsión y en el delirio. Bonitos huevos, hijo de tu puta madre. Y ya te preguntaste cuántos monstruos has aventado a la calle, hijo de tu puta madre. Y estuvieron contigo, y abrazaste al enemigo, y después lo volviste a atacar. Bonita lealtad, hijo de tu puta madre. Así pa' qué camino con desconocidos, padrino. Y tú no me hiciste, compadre. Cuando tú andabas en las bolas de tu padre, yo ya andaba, hijo de tu puta madre, en la doble A. ¿Qué dijo? Están muchos monstruos, pero dicen que gracias a los alcohólicos dejé de beber. No, padrino. Ahí está. Un acto de la progresa de ti fue la experiencia. Y gracias por compartirme tus momentos de soledad y de abandono, porque de eso aprendiste un chingo. Lo que menos quiero es vivir la angustia que traes tú, hijo de tu puta madre. Como le digo a la banda cuando lo escucha con sus melancolías, ¿no? O sus estados de cólera, o de irratabilidad. Le digo, mira qué verga. Otra vuelta a la etiqueta. Otra vuelta a la bate, hijo de tu puta madre. Otra vuelta a la víctima. Y la urgencia de dónde partió, güey. O dónde están los culpables. Tu vieja, y no la dejas. Tu viejo, y no tienes el valor de mandarlo a la verga. Tus hijos, no los matas. Tu madre, y no la llevaron ni de comer, hijo de tu puta madre. Y tu madre te dio la vida, culero. Antes de conocer a la pendeja que tienes como pareja, te dio la vida. Porque tú prefieres andar le pidiendo perdón al culo festoso de tu vieja, que al de tu madre, hijo de tu puta madre. Y todavía dicen, ¿y por qué me hizo pendejo? Por bueno, hijo de tu puta madre. Porque eras tan bueno y trabajador, hijo de tu puta madre. Que la vieja se cansó de tanta bondad, hijo de tu puta madre. Y eres hasta cínico, hijo de tu puta madre. Me decía mi padrino, bueno, ¿es ayuda o es terapia? Uy, no, eso ni vieja tengo. Sí. El método es de prevención, culero. No, el padrino le lloraba, le llamaba, le llamaba, y me acercaba, y le quería ganar. Y me decía, no, ¿a dónde vas? Estás agarrando un atajo, güey. Los atajos no sirven. ¿Quién te dijo, pinche compulsivo? Otra vuelta, catacultado a la cuarta dimensión de la existencia, para que termines escondido, abajo de la montaña, hijo de tu puta madre, mentiroso, falásico, fantasioso de mierda. ¿Quién te crees, culero? No, chale. Pues no es mi papá. ¿Pues a qué dices? Nada, nada. Padre nuestro que estás en el... Ah, está verga la terapia. Pero eso te digo, tú crees, por el tu puta madre que no van a ganar. No, carna. Te andas sufriendo por la mamba. Ah, es que la mamba, la mamba. Mamba tu madre. Ah, cuando voy por allá, por el Bajío, carnal, porque voy un chingo para allá, para lo que es Salamanca, Celaya, Mirapuato, que es la de Tarrión, a la verga, nomás se enteran que va el Greñas, hijos de su puta madre. Pero llegan, hijos de su puta madre, como si yo llevara la recuperación, culeros. ¿Qué quieren de mí, ojetes? Me quieren volar el casco. Y cuando estoy allá y les doy la cara, no ponen ni el culo, putos. Nomás llevo allá y luego, luego, leo que no andaba buscando a alguien, hija, nasculero. ¡Al león, el león! Pues se va a ir a un bien recio, leo que, güey. ¿Quién de aquí le va a saltar a la obra? Y es maestra, hijos de su puta madre. Y este diseño es de los alcohólicos. Y la muestra es de Dios, hijos de su puta madre. ¿Quién atenta con la integridad del hijo de Dios, hijos de su puta madre? ¡Inmorales, injustos y ojetes! ¡Chingias, su madre! Y estaban así a punto de aventar la roca, pero la dejo. Padrino, hasta para la terapia hay que ser ejercido. Y si les dan la vuelta, ten cuidado mejor que el dejo. Y si les dan la vuelta, esto es hoy si se hace ganar a la mujer. Venga, padrino. Y yo soy experto pa' esta madre. Me gusta la locura. Me encanta la pinche locura. Y me encanta meterme en pedos. Me encanta. A mí la terapia me excita, jamexita. A ver, mami. Y hasta le digo, güey, otra mentada más que me voy a venir, papá. Que luego acabo la junta y me voy como pingüino, padre. Y llora, güey. No sé, apúrate, güey. Fue la terapia, pero no son almorranas. Y hay gente que crea que lo que más viene es hacerse pendejas, güey. Lo que más viene es hacerse pendejas, güey. Como distractor. Luego, tú el grupo no lo ocupas de recuperación, lo ocupas de distractor. Es la única manera de jugarte de tu pinche realidad. Pero yo digo, a la banda, cuando tenemos un servicio, deja la jarra. Deja el café. Que se lo preparen ellos. Tú siéntate en tu puta y deja de hacerte pendejo. Ah, porque todos quieren la jarra. Yo sirvo. Yo agarro la lista. ¿De qué? Si no has hecho la del octavo paso, hijo de mi puta madre. Bien verlo, te están los nombres ajenos, hijo de mi puta madre. O es por la rifa. Por rifa te espere grande en tu casa, hijo de mi puta madre. Y el premio mayor te lo vas a llevar. Tú y más cuando te des cuenta. Y estuviste en la obra no sé cuántos años y te hiciste pendejo, hijo de tu puta madre. A lo duro, pendejo. Ah, pero ya victorioso. Y siendo padrino, chico, usted a su madre. Oh, madre y la pinche vieja descalcificada. Este culo era misógino, eh. A nada, si fuera misógino. Pues ya la se hubiera matado. No, mi vieja se duerme tan plácidamente. Que digo, ah, bueno, este es el momento, padre. Tú vas a dar una puta vieja a las 3 de la mañana. Y está cuajada, cuajada, cuajada. Y luego, si no te dieron lo que pides, uuuh, tú no duermes, no estás así. Hija de tu puta madre. Si no me vine, poca madre. Mira yo cómo estoy trabado. No, si ves a Dios, y la señora, tu hija, no, madre. Sí, está tan cuncha dormida. Pues yo ya no oía ni de cómo llamar la atención en casa. No, ya. Ya te diste a otra. Ya que haya un piquete de esos raros la despierta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí está, padre. De nada. Es que estaba ronca. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Coger? Ahí no se puede. Rápido, rápido, güey. Así no me trabo, ¿no? No, hombre, claro. Ya está en miedo, me entiendo. O sea, ya, ya. Luego, así no puede, no, no, madre. ¿Por qué no? ¿Dale una motivadita, nada? Un pasapapis besito en la frente, nada. Ni un levantón. No, no, chile. No, no estamos bien mal. No, y eso, ¿a poco lo escribieron? Y eso no lo escriben. Y eso, créeme, lo que los padrinos de tiempo es lo que menos te comparten. Ah, pero, ¿qué tal las sentencias? ¿Qué tal no le hagas así? ¿Qué tal bien, verga? No le has caminado y no lo has compartido. Nada. Nomás te vienes a hacer pendejo al grupo. ¿Crees que es el grupo de Toby? Chingas a tu madre. Pinche pequeña Lulu. Y ahí está esta banda, el chile. Yo le he dicho a la banda, el grupo no hables. De pinche grupo no hables. Del grupo partió la fortaleza y la esperanza. Del grupo. De la gente. ¿Qué puedes esperar de la gente? ¿Qué puedes esperar de la gente? Nada. Tienen un problema. Y lo peor es que no se han dado cuenta que hay un severo trastorno mental y emocional. ¿Eh? Y lo peor de todo es que tienen una pinche compulsión a la mitomanía. ¿Eh? Hablan de todos. De todos. Tienen un pedo, padrino. ¿Y ya viste? Y ahí están. Y son cínicos. Igual que tú, hijo de tu puta madre. Igual que tú. No que no puedes mirar en la paja ajena, hijo de tu puta madre. No que no puedes ser juez y verdugo y ya lo estás haciendo. Hablas de unidad y no la conoces. Hoy estás crucificando. A los que por ellos te quedaste tú, hijo de tu puta madre. Porque así se lo decía mi padrino. Hombre, si tú quién eres, pinche asesino, sería el hijo de tu puta madre. Has disparado sobre de todos, hijo de tu puta madre. Por eso digo, esta gente vive en la pinche ignorancia. Pero ya sirviendo. Métete al programa para que te des cuenta. Y entonces hablemos de dolor. Mientras, síguetela llevando de a muertito, hijo de tu puta madre. Porque el día que llegues a uno de esos pasos, entonces vas a conocer el dolor, hijo de tu puta madre. Y la piedra es angular, hijo de su pinche mal. Pues luego le digo, ¿qué te puedes esperar? Yo 30 años. Ve a estos culeros que se caen cada rato. Digo, pues ni pedo, hijo. ¿Y qué crees? Mi vida no depende de la tuya. Porque resulta que luego los alcohólicos dicen, que unos tienen que morir para que yo viva. No, mi hijo. Si te quedas y me demuestras que estás haciendo las cosas, como dice el programa, soy el primer hombre a que se baja a través a los huevos y te carga, hijo de tu puta madre. Mientras, ¿cómo pa' qué? ¿No? Entonces pórtense bien, amiguitos, porque Chabelo... ... ... ... ... ... Tío, garga, ya no catafixia locas. ¿Cómo está bien, garga, ya no catafixia locas? ¿Cómo está bien, garga, ya no chabelo con tu loca, no? ¿Qué quieres? ¿Una bicicleta? ¿Qué quieres? ¿Una bicicleta? La loca que lleve a su pendejo, no? ¿Y qué quieres? ¿Una lavadora? Chingue a su madre. ¿Qué quieres? Entonces, padre, es pórtese bien, carnal. Échale ganas. Ya ponte a trabajar, huevón. Quítate, carnal. Ya no te pagues a tu chavo, pues, de lo mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la regalada! Marina, apóntate ahí, carnal. La termina la dama, huevón. Respeto por el humor y con por silicia. Por el que no eres esto. Vas a ver que las cosas van a ir por la heridura. La pasas de verga, al rato la vas a padecer. De Chino, Madinaga, sugerencia, segundo paso, ahí te vas a encontrar de poca madre. Aquel objeto que te diga, si te vayas al tercero, no te puedes ir al tercero, si no te puedes desprender y no conoces caer del cielo. No es sugerencia, es un consorcio. El programa, vaya que unha resultado. ¿Hay consecuencias? Pregúntamelo a mí, pregúntamelo a mí. No es lo mismo que era la distancia de la pareja. Y se le sufre, y también se le sufre. No mames, no saben ni cuánto, hijo de su puta madre. Porque a veces quisiera que estuviera conmigo, padrino. Pero sabe por qué se fue, huevón. Y no la he hecho cambiar, no la he hecho cambiar. Me decía, no, huevón, ya contigo no regresas. Una más me prometes, huevón, dos días o tres, para volver a tus mismas conductas, hijo de su puta madre. Y aunque se arrepiente uno, padrino, porque hay alguno como pendejo, ¿no? Perdóname. Ya no lo vuelvo a hacer, pero no te vayas. Ya no te vayas tantos días, no mames. Mira ya como esto. Raco, feroso, danzado y sin ilusión. Yo tengo mi pareja, pero como si estuviera solo, no está cabrón. Y hubiese querido que en ese momento la compañera, como no se esté vengando, padrino. Por él le decía a mi carnal, yo no fui infiel, no le fui infiel. Oye, le decía a mi carnal, no mames, a mí me la pegó y machín, padrino. Pero ¿sabes de qué? Siempre iba a ser quejaba de ella y me decía, padrino, siempre vives y te quedas de la puta, pero sigues con la puta, ¿por qué no te vas, güey? Me voy a echar. Chal, es que se vive tan a toda madre, con el placer, padrino. No más cuando es deformado, en la mañana mira qué rico siento cuando le meto a su pinche madre. Y si por ahí puedo y le pongo un vergazo, qué rico se siente. No te les puedo estar, le está reprimiendo, porque ya no más le pegas y luego, luego. Chal, es que tú la cagaste. No estaba bien, hija de tu pinche madre, porque tú lo viste. Te estaba ayudando a todo, culera. Pero tú no pones nada de tu parte. También eres bien egoísta, hija de tu pinche madre. ¡Pero madre! ¡Ele! Es un bruto dramota, ¿verdad? Y la vieja luego, luego, también te es sano. Y en tu grupo, ¿saben qué haces esto? ¡Pero no les digas! A veces te digo, dan ganas de soltar un belgazo. De un chulo belgazo. O la matas a la hija de su puta madre. Que no creo que te trate la vida, pero dan ganas porque no se calla. Ya cállate, ya cállate, ya cállate, por vida, de no sé quién ames, hija de tu puta madre. Y he estado así, güey. Y se va así con el hijo de tu puta madre. Y ya sabes que tienen todas y todavía hasta te retan. ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pégame, culero! ¡Pégame, oh, gente! ¡No, que muchos huevos! ¡Pégale! Y estás así con... Haz tú la pinche cólera, así. No, no, porque estoy viendo el programa, hija de tu puta madre. ¡Pégame, madre! ¡Te retan, madre! me voy a caer te va a hacer daño chingas a tu madre, te va a hacer daño a ti tú que ya estás viejo, hijo de la chingada no me digas eso y si saben, en el grupo, hijo de tu puta madre que ya no aguantas ni un palco, hijo de tu puta madre si les has ido a hablar de tus problemas sexuales hijo de tu puta madre si les has dicho, tú no has dejado a menias, hijo de tu puta madre de qué ha servido, de qué ha servido, de qué ha servido, de tener la tarde si todo lo dejas, sin cuento, en el conclucio hijo de tu puta madre, pinche pistolero, hijo de la región hijo de la chingada, mi maldito Mario Almada ¡eh, cállate, cállate! ¡cállate, cállate! ¡cállate a los vecinos, culiados! ¡cállate a los vecinos, culiados! ¡cállate, cállate! ¡cállate, cállate! ¡cállate! madre y dicen que vive bien y que no hay pero y que no pasa nada y que todo está bajo control te levantas y ves la luna y te da miedo vais a convertir en licantro y prendes la tele y nada te viene y agarras tu disco de alabanzas y la primera que te viendas espíritu santo y no llega y la segunda sumergeme pero en la mierda no me le pides a dios cuando te se sumerja que un día hasta te va a ahogar ya me ha dejado que canta alabanzas canal dice que ellos nos hizo semejanza de en donde fue la falla cual fue el error no fue de dios fue de nosotros y no estamos dispuestos a entregar ni madres porque porque todavía nos disfrutamos y esto provoca un placer que creo que el día de hoy se ha deformado no dicen la bola entera con perdimos en buen gusto y ahora que te dio un padre hijo de tu puta madre o una embolia o diabetes a ver si piensas domino oye me espanto padrino antes cuando era chavo y veía enfermada decía a mí no me va a pasar chingue a su madre y no se escuchaba padrino de tanta mamada a oye escuchas diabetes infartos parros respiratorios cerebrales dices a la virga y de que murió el padrino de amor pero si torcido ¿no? yo ahora le encontré en un grupo un padrino y alguien cascabel no es cantina hija aguanta ya tiraron la coca y luego es de tu sensei tómate la gana y me decía a mi padrino ese señor ya está bien grande y le pregunté a la banda porque casi por lo menos voy a mucho nexo y le digo y su líder todos los pichos alcohólicos hablan de un puto líder como si ya salvamos en la tradición no hablan de líderes hablan de servidores y de confianza y se manifiesta la conciencia pero como el grupo es inconsciente y es pendejo precisamente hace we aplaudidores y lamben huevos y además cuando te sentencias te vas del grupo te va a cargar la verga ¿por qué we? eres Dios tu hijo de tu puta madre no a mi me sentenciaron te vas a ir hijo de tu puta madre te va a cargar la verga le aseguró porque el quinto paso dice otra cosa y se llama boomerang we a mi no me vayas a mamar la verga terroré a todos y imperas la verga yo llevo 30 años de querida y todavía voy a regresar por ti hijo de tu puta madre y todavía voy a venir a levantar a varios ojetes porque es mi trabajo hoy me dedico a quitar escombros ajenos ya que no pude quitar los míos hoy voy a hacer otra cosa ya que no hice nada por los demás hoy voy a hacer algo por ti hijo de su pinche madre y estoy dispuesto padrino a donde tope que mis 30 años no se queden nada más a la deriva ah porque luego hay tanto pinche disfrazado en los grupos ¿no? don viejado tú bebes te drogas hijo de tu puta madre y no tienes derecho a la tribuna no tienes derecho al servicio y aquí no dejaste tu lugar apartado hijo de tu puta madre ah porque bien verga ¿no? la cagé se la limpie la culero pero padrino este y mi lugar lo perdiste chaparrito pero como voy a borrarme atrás del que llegó porque así es esto hijo así es esto y es doloroso ver un pendejo que llevaba 8 años y que todo lo tiró a la mierda ver un pendejo con 18 años que ya se sentía Dios y que creía que levitaba y flotaba por encima de los demás se lo cargó la verga y hay ojetes con 30 y con 25 que han sido desobedientes y pagaron la factura a la verga y los he visto padrino y me cago me cago en ellos yo si me cago en ellos le digo y tus 20 años hijo de tu puta madre y las vanaglorias y la humildad que hablabas blasfemo hijo de tu puta madre hicimos buen recio con los de 20 con los de 10 de que me hablabas hijo de tu puta madre contigo es la ascendencia quinto paso y vaya que ya eras padrino hijo de tu puta madre y tus 10 y tus 15 los aventaste a la basura y es cuando le digo a la banda rompale bien su pinche madre acabenselo al hijo de su puta madre porque cuando es un nuevo de un año de dos hasta lo levantas lo sacudes y me preguntan ¿fue necesario? a lo mejor no fue justo pero fue necesario espero que con esta entiendas hijo de tu puta madre ¿tú crees que yo voy a beber? con 30 años les voy a regalar ese pinche gusto a ustedes estás bien por la verga estás por la verga hijo de tu puta madre a mi no me vas a ver como quieres hijo de tu puta madre a mi no me vas a ver como quieres hijo de tu puta madre mirame nomas hijo de tu puta madre y tengo 53 años y si se teño y te enseño la verga te cagas hijo de mi y si tú ponen un vergonón y ni así me dan las nalgas mi vieja antes de meterse le doy dos vergas en el lomo recomienden me gustaría llegar al grupo con la verga en el hombro pero sé que muchos se espantan mira, mira, mira madrina estás bien niña no te puedo meter en el delirio no estás en chamaca padrino es un riesgo como crees yo estoy pa' cuidarte mi vida no pa' abusar de ti pero si quieres te agarra un mergazo en el frente jamás te haría venga no te van a decir las quimelas no, ya, ya vamos a la verga con chiquita cuídate mucho cuídate mucho chiquita madre qué bonita no le vayas a volar la cabeza a tu marido haz tu tío a la verga no, ya, ya, ya están puteaditas no, ya, ya, ya si te leí no, ya, ya, ya no, ya, ya, ya no, ya, 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 ya ah 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 renovadora que dice si ustedes puede dejar de sigamos trabajando con los jóvenes vamos a seguir trabajando con los jóvenes a lo mejor no se van a quedar y muchos de ustedes se han recuento siempre han parecido dice por ahí el programa por la gracia de Dios no fui yo y yo me quedé esto es de unidad y de fortaleza y de espíritu y de bondad y de voluntad bájale, bájale a la ira moreno no, fuá, que la ira no haces la pinchura hombre, le doy una sonata y los caballitos ya sería bien los caballitos y el padrino abajo diciendo adiós cuídense, carnal madrina, cuídense a toda la bandota, a toda mi bandota, padrino, prepárenla no, yo también sé yo también sé reconocer mis faltas es necesario a veces ponerle un límite a la enfermedad y espero que aprendas y no la lección porque lección es la vida da muchas caballitos muchas caballitos y esta fue una madre y el día que me veas haciendo mamada a las padrino mamadrina que yo, venga y te las comparda tú tienes todo el derecho y el valor no de confrontarme pero sí decirme pinche mentiroso que hablaba por tu puta madre pero como andas cagada, no traes mi puta no traes mi puta madre ¡haz allá alguien de esa pendeja! jajaja el acuálico se concician todos para los dos el acuálico siempre dicen es que el tiendro está más enfermo que el uno es que el tiende no chingas a tomar ¿cuál es la diferencia? son cuatro libros si se revelan si es el efecto de carácter no tienes otro no manes nueve sin tu de mano Me agarra el culo, tío Aquí somos de la especie Madreña, ya basta Muy bueno, es chido, carnal Gracias Ya estás tres durmiendo, madrina Desapendejes Esté vergatriste ahí Mamá la emocionaste No, ahorita Ven, se vamos a la capilla y al trabajo Misión imposible Lo voy a emocionar, no hay pedo No, no hago la chamba Dale, usted deja de sufrir, yo no arriesgo a la verdad No, 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 gracias Primer paso, providencia Segundo paso, convención Tercer paso, voluntad Cuarto paso, intratégico Quinto paso, convención Sexto paso, divinidad Séptimo paso, unidad Octavo paso, listo Nuevo paso, oración Décimo paso, reconstrucción Onceavo paso, espiritualidad Y doceavo paso, sencillo Caridad Padrinos, deja la Biblia El programa es espiritual Y la ruta te va a llevar Y te va a conducir al sendero De onceavo pastito Y cuál es la fraternidad del Espíritu A donde muy pocos nos vamos a ver Unos antes y otros después Y ojalá que Dios te dé la oportunidad De conocerte primero Para que después des con la cabeza Y ese trabajo no es mío De Dios, carnales Yo solo vengo y te paso el mensaje Onceavo capítulo Muy poco nos vamos a ver En la fraternidad del Espíritu En busca del destino feliz Que Dios te guarde y te conserve Hasta entonces Que Dios bendiga a los locos Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje